¿Qué es la revista Matador? A lo largo de 25 años, la revista Matador ha trabajado a mano a mano con los creadores más importantes de nuestro tiempo. Para celebrar nuestro 25 aniversario, queríamos elaborar un proyecto especial con uno de esos artistas que más cerca ha estado de nosotros desde nuestro nacimiento. En febrero de 2016, Miquel Barceló empezó un proyecto extraordinario en París. Se trataba de pintar una gigantesca vidriera de 190 metros de longitud por 6 metros de altura en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, junto al Sena. Solamente con sus manos, su creatividad y 5 toneladas de arcilla traída de Mallorca, Miquel quería reproducir su mundo, su animalario, su pensamiento. Imagínense este trabajo. Durante 20 días, el artista, solamente con sus manos y con algunos instrumentos que fue creando sobre la marcha, levantaba, pintaba en la vedrera. El resultado fue extraordinario y se expuso durante 5 o 6 meses en la biblioteca y el final fue espectacular. El artista, cuando terminó la exposición, la borró. Aquello pasó a depender solamente de la memoria. Ahora, la revista Matador ha querido reconstruir el mundo del artista, aquella gigantesca vidriera que página a página se reproduce en un número especial que hemos preparado para nuestro aniversario. Para completar este viaje a la memoria del artista, les presentamos también un documento excepcional. Una película de más de dos horas de duración, en la que Miquel Barceló nos acerca a sus ideas, a su mundo, a su formación, a su trabajo. Creo que les va a interesar. Espero que la disfruten. Gracias. 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 Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí en tu taller de cerámica a 14 kilómetros de Feranich, que es donde naciste a finales de los años 50. En este tiempo, tú y tu trabajo habéis dado muchas vueltas y estás aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar en Mallorca para ti? Yo creo que soy aquí por la arcilla, ¿verdad? Porque empecé a hacer cerámica hace como 30 o 40 años, en Madrid en el 92 o así. Y entonces ahí empecé a aprender a manipular la arcilla. Y después de dar muchas vueltas, como tú dices, finalmente me interesaba mucho esta arcilla clarita de mi pueblo, que es la arcilla que yo conozco de niño. Y supongo que es esta tendencia natural de, de verdad, como los toros, ¿no? Y entonces, bueno, se dio la conjunción de que las alfarerías, las ladrillerías, entraban en crisis con la crisis del 2008, del 2007. Y entonces me compré este lugar que pude cambiar, que pude cambiar de, pues estaba a punto de cerrar o cerrando y pude, las mismas máquinas que hacían arcilla y ladrillos, ahora los uso para otras cosas, ¿no? Es un poco, en fin. Y yo uso los excedentes de arcilla de toda esta industria, que tú fíjate la cantidad de miles de metros cúbicos de ladrillos que llegaron a hacer aquí, ¿no? Para hacer este disparate urbanístico que ha sido, bueno, todo el Mediterráneo, ¿verdad? Es como cada, esas alfarerías echaban humo de día y de noche porque era muy, ganaban mucho dinero durante muy poco tiempo, ¿no? Con esta, con el urbanismo salvaje. Y después a mí me hacía gracia usar lo mismo para hacer otra cosa totalmente, para modificar el ladrillo, ¿verdad? Para usarlo para otra cosa. Y es una historia del siglo XX, porque había una cerámica tradicional, milenaria, pre, bueno, tadaiótica. Hay una cerámica muy interesante mediterránea, ¿verdad? Que encuentras en Creta y estos siures, esas formas que conocemos de cerámica de toda la cuenca mediterránea. Pero después, en el siglo XX, hay esta especie de cerámica invasiva muy especulativa, que también es de arcilla. Pero claro, los huesos que nos ponen también son formas de arcilla, ¿verdad? Y son cerámica. O gran parte de las naves espaciales o de los satélites están hechos de cerámica. Es decir, la cerámica es un material muy interesante que nos va con el hombre desde siempre. Y volver a dolar mi pueblo, pues, yo nunca he estado muy lejos de Mallorca. Me voy y vuelvo. Es un poco mi técnica de... Yo creo que hago lo mismo como con mis cuadros, ¿sabes? Que voy y vuelvo. Yo nunca he pensado que el arte, ni la vida, ni nada, sea una línea recta que va hacia no sé dónde. Yo creo que son como círculos o espiral, no sé qué forma geométrica tiene, pero yo tengo la impresión de que cuando tenía 14 años yo ya había pintado todo lo que he pintado el resto de mi vida. Que vuelvo a pintar o a hacer cosas que ya había intentado hacer, ¿no? Y siempre lo que hago es usar lo que tengo, que supongo que es lo más normal, lo que hacen todos los pintores. Si tengo amarillo, uso amarillo. Lo que no hago es quedarme parado porque no tengo verde. Si tengo, pues uso lo que hay. Y entonces había arcilla, había estos espacios y eso usé, ¿verdad? Y también un conocimiento, un conocimiento, una manera de hacer, una forma de... O sea, vienes aquí por la arcilla, pero cuando estás aquí la arcilla te dinamiza a ti también, ¿no? Y estás haciendo cerámica en los últimos años, probablemente mayor volumen de lo que tú has hecho anteriormente, ¿no? Bueno, cuando hice esta obra para la Catedral de Palma hice mucha y muy grande, ¿no? Porque yo tenía siempre esta... Cuando empecé a hacer arcilla, a trabajar con arcilla, era en Mali de los 90 y eran, ¿sabes? Como cuando no hay torno y la arcilla está casi seca, ¿verdad? Es casi como entre talla, más cercano a la talla que porque es arcilla muy, muy, muy densa. Y después aprendí también a cocerlo, ¿no? A hacer un horno con muy poca leña porque la leña es escasa y cara. Entonces, paja y ramitas que se usan para cocer. Entonces, yo me acuerdo de todos los nombres de lengua Dogón, de toda la técnica cerámica. Puedo decirlo en Dogón, ¿sabes? Desde Niñu, que es el horno, hasta todos los barnices vegetales. Y muchas cosas me di cuenta que coincidían con la cerámica clásica griega o romana, la terrasigilata, ¿sabes? Que es arcilla pudida después con un ágata, bueno, con un ágata lo hacían los griegos. En África lo hacían con una piedra. Pero la van pudiendo, pero también la van cargando de alguna forma de energía. Entonces, me gustaba comparar estas cosas tan distintas, ¿verdad? Porque los Dogón no han oído hablar mucho de los griegos y viceversa. Entonces, era interesante ver que la cerámica acaba siendo lenguaje universal, ¿no? Es lo que es interesante de la cerámica, ves que en un momento reconoces, en un nanosegundo reconoces si una forma es China, asiática, sudamericana o azteca o mediterránea, griega, ¿verdad? Es como son como los... la madre de... yo decía la madre de la pintura, porque la cerámica contiene la pintura. Y también decía como una especie de butade, pero que me hacía gracia, que las cuevas de Chauvet es una... es arcilla sobre la pared en la que el artista con el dedo dibujó, un poco como he hecho yo aquí detrás, ¿verdad? Que es rascar en la... para hacer... ¿verdad? Es una forma de cerámica. También es una forma de pintura. De hecho, es una forma de pintura, ¿verdad? Como... es un material que usas como... Y sí, entonces yo... es una... afinidades electivas, ¿no? Decía Goethe de estas cosas. Entonces yo escogí este lugar por la arcilla, porque es la arcilla que a mí me gustaba y porque tenía espacio, que es lo que me hacía falta en aquel momento. Porque mi taller me venía pequeño. Entonces, entonces primero pensé en hacerme una alfarería para mí en mi taller ahí en el monte. Pero claro, enseguida pensé que si empezaba a echar humo en el monte tendría dos helicópteros cada día en casa y que no me dejarían hacer ahí un horno en mitad de una montaña, con razón. Y después, claro, dimos con este lugar y ya sí me... Bueno, es un buen juguete. Y llevo muchos años aquí dándole... Claro, empecé a hacer cosas más grandes después de lo de la Catedral de Palma. Yo te decía, en Mali empecé a trabajar casi como tallando piedra, ¿no? Porque es un trabajo, digamos, muy... Y mis primeras cerámicas son el Cabeza de Pinocchio muerto, ¿sabes? Un autorretrato medio... Un autorretrato medio... Berro viejo, cerdo viejo, mitad cabrido, ¿sabes? Mitad ramollú y mitad billi de kit, era... Sí, como a media edad, ¿no? Y cosas así que son como muy densas, ¿no? Casi como... Y con mucha arcilla y poco aire. Mire, y las... Bueno, y las que no se rompieron, llegaron a Europa y las he ido exponiendo por aquí y por allá, retratos de mis amigos, ¿no? Que son también cabezas, son piezas de tamaño de una cabeza. Y después ya empecé a ir a un alfarero de aquí. Y fue como progres... Como llegar del Neolítico al siglo XIX, ¿no? Fue un avance. Ahí ya tenía un torno, un horno de madera como normal. Entonces, para mí fue un avance importante. Y después me di cuenta como que metía la mano, ¿verdad? De las vasijas para trabajar por dentro y por fuera. Y empecé a pensar en esto de meterme yo entero en la base para poder trabajar desde dentro, ¿verdad? Como... Porque me resultaba muy interesante este movimiento que viene de dentro para fuera, ¿verdad? Como... Porque si no, si tú das puñetazos a una vasija fresca, vas haciendo, vas haciendo, pues, agujeros. Y si das de dentro para fuera, hacer butos. Que entonces es un poco un buen resumen de mi trabajo, este de butos y agujeros. Entonces, pensé que lo que necesito es hacer piezas suficientemente grandes para poder estar dentro y trabajar como... Y lo hice, encontré un ceramista en Francia, allí trabajé un año, antes del 2000. Y después, y después de ahí, después de eso, ya empecé a buscar dónde podría encontrar un lugar para hacer esta obra para la Catedral de Palma. Porque fue mi empeño de hacer una obra que tú estuvieras dentro, ¿verdad? Como un... Una especie de... Como si fuera... Usar la arcilla como si fuera fresco. Y... Y lo hice en Vietri, cerca de Nápoles. Entonces, tenemos un lugar gigantesco donde dispusimos en diagonal estas grandes paredes, ¿no? Cada pared ocupaba... Bueno, lo hicimos de un solo pedazo. Eran 300 metros cuadrados de fresco, de arcilla fresca, que después dejamos que se resquebrajara y se dividiera por... Y con este mismo proceso, me parecía la lógica encontrar este lugar, ¿verdad? Encontrar mi propio... Es un largo aprendizaje, ¿sabes? Es lo de la arcilla. Sí. Y los hornos, y la alquimia esta de... Ahora, justo ahora, empiezo a trabajar con colores que... Casi toda mi cerámica era muy sobria y muy... Como la cerámica íbera, ¿no? Con marrón, rojizo y poca cosa más. Y negro. O la cerámica griega, vaya, con muy poco color. Ahora estoy empezando a usar verdes y es como todo una... La alquimia en la cerámica es muy curiosa, como en un grado te cambia todo, ¿no? Es interesante. Para un pintor también es curioso, como lo que metes y lo que sale es totalmente distinto. Sí, es bonito porque cuando vas contando este camino, ¿no? Vas tocando muchos temas, que me gustará que vayamos hablando de ellos, ¿no? Sí, sin duda, sí. Si me permites volver al final de los años 50, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, qué recuerdas de tu infancia. Oh, recuerdo casi todo. Mallorca en el 57 y 60 se parecía seguramente a 1860, ¿sabes? No había... estaban todas las calles sin asfaltar, íbamos en carro. Bueno, como una infancia de... Cambió más en 10 años que en 100, ¿no? Es algo curioso, como... El siglo XX se abrevió muchísimo en nuestra... Claro, pues, pues, a partir de los 60 y algo empezaron a llegar los primeros turistas y se aceleró todo mucho y, claro, era fascinante para nosotros también de ver este movimiento. Pero yo me acuerdo mucho de este mundo rural, de ir a recoger almendra en verano, a la vendimia, ¿sabes? Porque así ganábamos algo de dinero. Pero yo trabajé también en los cups, en las... ¿cómo se llama? ¿Dónde hacen el vino? Los... ¿Cómo se llama en cup? ¿Eh? La cooperativa, sí, pero donde... Los toneles. Los toneles, sí, donde las... ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama en castellano la... La... Sí, las casas diferentes, casas que hacen vino, ¿cómo se llama? ¿Bodegas? Pues sí, sí, eso es. Un cup es una bodega, diría. Bueno, pues ahí, porque ganábamos más que en la vendimia. Entonces íbamos a trabajar pesando y esos 12, 13, 14 años. Y era un trabajo duro, pero para comprarme una moto o para cosas así. Y también trabajé en una fábrica de esmaltes, que para mí fue importante porque ellos me invitaron a trabajar ahí porque pensaban que podría hacer... Cosas con esmalte, ¿sabes? Formas decorativas. Había una fábrica de esmaltes, de esmalte no es cerámica, son piedras, cristales sobre bronce, sobre cobre, en un horno con unos fundientes muy... Y entonces, al cabo de poco tiempo, yo me di cuenta que en el horno se ganaba mucho más que poniendo piedrecitas. Entonces me puse a trabajar en el horno porque lo que quería era, no quería expresarme con el esmalte, que me parecía un horror. Lo que quería era ganar suficiente dinero para comprarme una derbi, ¿sabes? O algo así. ¿Que te la compraste o no? Que me la compré, una cota, creo, de motocross. En fin, pero bueno, me acuerdo muchísimo de cómo esta alquimia de los colores, ¿no? De cómo cambian en cualquiera de estos polvos marrones puestos en el horno y se hacía un azul ultramar estupendo como la Pilazuli, ¿verdad? Es lo bonito, eso del esmalte, que es como... Era muy de estos años 60, estos esmaltes en metal. Y esta fábrica cerró después, pero allí trabajé unos cuantos veranos. Y bueno, y era la... Sí, yo pintaba de muy pequeño, mi madre pintaba también y había pinturas en casa y algunos libros de pintura, tampoco mucho, pero cuatro cosas y algunos cuadros de esos un poco tronados, de esta pintura mallorquina de entreguerras. Que es como... Bueno, Mallorca, muy a menudo la historia ha sido un lugar como fuera del mundo, ¿verdad? Un poco como un lugar como de... no de paso, un poco olvidado. Ha tenido largos periodos que son interesantes. Y entonces esta pintura de entreguerras, yo creo, yo la llamaba pastimpresionismo porque era una rama de la pastelería. Y los pintores trabajaban con el tubo... Yo siempre pensaba que su finalidad última era para hacerse a las cuevas del Drac o así, ¿sabes? Como estos... Había esta forma de chorretón grueso, ¿no? Como un... En fin, pero yo salía a pintar con mi maestro de dibujo y de pintura de aquellos años, que pobre ella murió, y él tenía mucho rigor. Su maestro era Cézanne, pero sus cuadros parecían como... Parecían, pues, sí, eso, una pared del campo que han pintado 50 veces, ¿sabes? Y él, cuando... Le costaba encontrar el... Y miraba, miraba y pintaba y volvía a pintar. Y después, cuando yo pedía demasiada pintura, pasaba una sierra de disco por encima para rebajar la... ¿Sabes? Y entonces yo le dije, pues, estupendo, déjalo así. Me decían, no, hombre, no, esto es literatura. Y volvía a empezar ahí. Sus cuadros siempre parecían como una mesa que habían hecho sacrificios de encima, ¿sabes? Y dejábamos el cuadro escondido entre las matas, por el monte, y claro, por la mañana se habían pegado cosas, bichos, y pino, y arañas, y telarañas, y cosas. Y claro, el odio estaba fresco mucho tiempo. Y él me decía, eso está bien, eso es la materia. El primer día llegué con un trapito, como mi madre me había enseñado, y un aguarrás para limpiar. Y él decía, no, hombre, no, esto es del suelo. Y el pincel quedaba como una alcachofa. Y decía, esto es la materia. Era un hombre interesante. Y claro, se me fueron mucho las manías. Yo me acuerdo que a partir de los 15 y 16 me entrenaba para hacer el examen este de Bellas Artes, ¿sabes? De Barcelona, que era muy difícil, porque creo que eran 500 y entraban 30. Era un poco... Eso era la Escuela de San Jordi. Escuela de San Jordi. Y entonces, y el último año de instituto, de aquí, de bachiller, y yo ya iba a Palma a dibujar en la Escuela de Artes y Oficios. Y me hicieron un pase para poder dibujar desnudo sin tener la edad. Y me hice amigo de la modelo, porque era trotskista. Y eso me acuerdo, porque nunca había oído hablar ni de trotsky ni de nada parecido. Pero me impresionó mucho, ¿sabes? Esta chica, claro. Yo nunca había visto mujeres desnudas en la playa, de escondida, bueno, en fin, pero así, ¿verdad? Así, delante de mí. Y fue muy interesante. Bueno, claro, aprendí mucho. Y mi profesor, con el que salía a pintar, él me decía, cuando veía a la gente que dibujaba con el lápiz con T, haciendo sombrita, cogía el carabocillo de canto, así, que es un grueso de un palmo, y de la cabeza decía, tienes que encontrar, de la cabeza al pie, ¿sabes? Así como, como toda la, de un, el movimiento, ¿no? De, claro, y el movimiento, la sombra, y es estupendo. O sea, la verdad, yo no he dibujado de otra forma en, por eso a menudo mis dibujos parecen manchas, pero claro, es, sí. Yo lo entiendo, ahora lo entiendo mucho más, ¿no? De, de, este hombre era muy buen, sí, aprendí mucho. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí, Jaume Rosselló Cándido. Sí, era un estupendo profesor, toda su vida fue un buen profesor. Me hizo leer a Kafka, por ejemplo, que acabo de ilustrar la metamorfosis, cuando tendría 14 o 15 años, y me lo veí en una noche y lo volvía a leer al día siguiente, ¿sabes? Fue como una gran impresión. Y bueno, era, sí, ojalá, hay poca, poca, en la vida algún profesor bueno pillas, ¿no? Pero hay que saberlo reconocer. Tuve muchos malos, ¿sabes? También me acuerdo de los malos, esos que pegaban, porque en Mallorca, como me imagino en muchos otros lugares, se pegaban a los niños de la escuela, ¿sabes? Y yo tuve el privilegio de tener dos generaciones, padre e hijo, que pegaban a los, ¿sabes? Y yo hacía judo, entonces era bastante bueno y tenía buenos reflejos y sabía esquivar muy bien las hostias. Y en una de esas, es muy gracioso porque era, me dio, bueno, me empezó a pegar y a la segunda yo ya esquivé y se cayó y se rompió el reloj. Y eso fue, ¿sabes? El reloj era más importante que todos nosotros. O sea, se hubiera, entonces fue, bueno, o vi, casi empezó a llorar con él. ¿El padre o el hijo? El hijo, me parece que era, sí, el hijo, que era peor. Bueno, espero que no haya tenido hijos porque los nietos ya serán el doctor Mengele, si sigue así la nisaga familiar. No, pero era violento. Yo pasaba casi, me iba, me iba de, yo tenía muchos problemas porque me aburría mucho en clase, ¿sabes? Tenía, mis notas son muy estrambóticas, tengo 10 o 0, no tengo nunca nada normal. Y con el profesor de arte me trataba como un bicho raro, pero me dejaba la llave, me dio estatus, ¿sabes? O sea, que algo veía en mí. Pero me trataba como, no me dejaba casi, como de lejos, ¿sabes? Que también fue interesante. Ahora con el tiempo pienso que, claro, me dio, me prestó cabezas de esas de yeso para llevarme a mi casa para dibujar, ¿sabes? Cosas así. Y me dio la llave de la clase para que fuera a pintar cuando quisiera. Y qué más, bueno, cosas como pequeños privilegios, castigos, privilegios curiosos, ¿no? Porque lo que era la educación básica en el colegio no te gustaba mucho, ¿no? O sea, tú dejas de estudiar muy pronto y entras en la escuela de artes decorativas o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo me fui a la escuela de artes y oficios y estuve para ir a Bellas Artes. Pero en Bellas Artes estuve una semana, yendo a clase una semana. Pero a esta escuela vas con 15 años o algo así, ¿no? Sí, no, no, 16, 17, sí. El año que murió Franco yo estaba en Barcelona, en el 35, pero yo ya no iba a clase. Pero es que también hay que pensar lo que era el momento en Palma. Bueno, yo empecé a ir a Palma a esta edad y había mucha agitación. Los artistas se reunían, ¿sabes? Montamos bastantes cinglados ahí. Y una de estas cosas fue esta ocupación de la dragonera, ¿sabes? Que eso fue notable, como algo memorable. Digamos, al principio fue en una cena con, en mi casa, yo tenía una casa en Palma con otro artista joven, se llama Irueste, que era un chico que trabajaba en la galería Pelaires, que era una galería importante de Palma. Y me alquiló una habitación que yo creo que no pagué jamás nada, y acabé colonizando toda la casa, ¿sabes? Pues mi estado natural es de expansión siempre. Claro, empecé ahí. Y bueno, y ahí hacíamos una cena con otros artistas, y decidimos ocupar, había un plan, nos dimos cuenta que había un proyecto de urbanizar esta isla de la Dragonera, cerca de Palma, y de hacer un edipuerto, un puerto deportivo, y hacer como una isla para millonarios. Y entonces, fíjate, la palabra ecología no existía, eran muy, debía ser en 75, por ahí. Y entonces, con este grupo, hicimos un proyecto que era como un proyecto artístico, de poner banderas que habíamos diseñado, ¿sabes? De hacer como si fuera una conquista militar, ¿no? Pero yo vi que esto no iría a ninguna parte, porque me odí que después de esta cena, al día siguiente ya estaríamos en otra cosa. Y me acuerdo que había en aquel momento un bar, se llamaba Tadayot Korkat, un grupo de jóvenes anarquistas, y yo me fui con el cuento ahí, y ahí sí, la cosa prosperó. Y entonces, nada, en pocos días montamos un grupo de 40 personas, que alquilamos una godondrina, ¿sabes? Un barco de estos, y nos fuimos a... Le pagamos, y nos fuimos todos con la mochilita a la Dragonera, y cuando llegamos, dijimos, porque les dijimos que éramos biólogos, y no sé si había habido nunca 40 biólogos en Mallorca, pero llegamos ahí, yo me acuerdo de la mirada, como nos miraba, ¿sabes? Claro, éramos chicos y chicas, y me dijimos, ya te puedes ir, que nos quedamos aquí. Y yo, ¿cómo que os quedáis aquí? No, sí, sí, vete. Y llegó la Guardia Civil, había un guarda, mandó la Guardia Civil, y dijimos, no, hemos venido para quedarnos. Entonces, no sabíamos si nos dispararía, pero la Guardia Civil se veía que tuvieron órdenes de no, bueno, de no provocar más, ¿verdad? Y empezó a salir de la prensa, y la cosa cogió, salió hasta el Le Monde, y fue el momento que en Francia había este momento de Darzac, que era también una protesta contra un campo de tiro, algo así. Hubo un movimiento muy... fue el inicio de este... Sí, hubiera sido una acción perfecta de Greenpeace, ¿no? Sí, pero claro, era antes de que aquí nadie, no había pasado nunca. Y la Dragonera en Mallorca, todo el mundo sabe dónde está, porque, ¿sabes?, es una isla, no es una cala virgen, no, no, es una isla que todos sabemos, ¿sabes? Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y Dragonera, ¿sabes? O sea, que cualquier mallorquín sabe que la Dragonera es una de las... forma parte del archipiélago. Entonces fue algo que enganchó mucho, bueno... Entonces hubo manifestaciones muy... Bueno, sí, y se organizó un buen movimiento alrededor. Vino, me acuerdo, hasta Panero, de Apoldo Panero, a apoyarnos, en un estado de... Con David Miró, sí, un... ¿Sabes? Fue algo... ¿Cómo se diría ahora? Federa, 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 mucha gente, mucha buena... Claro, yo me estuve ahí como un mes y después me quedé solo en la isla, porque, claro, ahí había un grupo que eran comunistas y hacían asambleas día y de día y de noche, claro. Y yo me creí anarquista, pero lo que no soportaba era la asamblea. Entonces yo me largué al monte con una amiga a un sitio un poco más, a un faro, en el centro de ahí, un faro abandonado, y ahí estaba estupendo. Y tenía que ir a coger comida por las mañanas porque no había casi nada. Y pero bueno, en verano es fácil pescar al principio, después ya se fue haciendo más difícil. Cada vez había menos... Lo tenía más pelado, ¿sabes? Que tenía cuatro lapas y un cangrejo, bueno, ya era una fiesta, un puñado de arroz. Bueno, al cabo, cuando volví a Panamá, ya se me caían los dientes de anemia, ¿sabes? Un médico me dijo, tienes que irte a comprar dos bistecs de carne de caballo, porque tenía una anemia así de, claro, a los 20 años o 18, que tendría, comiendo mal durante un mes, se te nota mucho, ¿no? Comiendo muy mal, vaya, muy poco. Pero fue estupendo, fue un gran... Y ahora es un parque, se visita como parque, ¿sabes? Yo no me fío, cualquier día, ¿sabes? Después de la pandemia, por razones de urgencia económica, deciden que van a hacer ahí un spa, ¿sabes? Esto puede pasar cualquier día. Pero hoy parece imposible, ¿no? Sí, pero cosas que parecen imposibles suceden. No me fío nada de cualquier cosa que esté en manos de un gobierno, no me fío. Pero, bueno, estamos en manos de la Providencia, como decían antes, ¿no? ¿Y cómo acabó la historia de Dragonera? Abandonasteis la isla, pero el escándalo... Bueno, sí, se fue el primer grupo, digamos, los comunistas y el grupo más organizado, y nos quedamos unos pocos, y después yo me quedé solo una semana más o dos, y después ya nos volvimos. Bueno, yo dije a la Guardia Civil que me iba y estuvieron felices de llevarme de vuelta, y volví a Palma en autostop. Y entonces, después se declaró espacio protegido, y ahora creo que tiene el estatus de parque nacional, ¿sabes? O sea, sí. No, no, pero te decía eso de que todo es reversible porque lo hemos visto, ¿verdad? Como no se veía... Pero, bueno, fue una cosa que nos salió bien un poco por casualidad y porque fue el buen momento, el buen lugar en el buen momento, ¿verdad? Pero para mí fue algo muy importante porque este es la Dragonera. Creo que pasé por una vez como un mes sin pintar, ni dibujar, ni hacer nada. Yo cogía cositas por la playa, pero no tenía, ¿sabes? Ni taller, ni nada. Tenía muy pocos libros, algunos de poesía bastante, pero nada, cuatro o cinco. O sea, no tenía, me llevé... Y fue un buen, fue muy... Después todo fue distinto, ¿sabes? Cambié de amigos, cambié de... Bueno, fue... Tomé decisiones seguramente importantes. Fue un buen momento para algo así. Y sí, cuando volví a Palma, empecé a trabajar de una forma totalmente diferente. Y ya me fui a Barcelona más definitivamente. Bueno... Porque tú en Palma expusiste, siendo muy crío, ¿no? Bueno, expusimos esta exposición que dice que se llamaba Cadaverina, que era carne podrida, que eran 375 cajas, con 15 grupos de 15, que había un corazón de cordero, un cerebro, y con un cristal, cajas cerradas, y eran grupos de 15, de 1 a 15, se veía la degradación de... O sea, un pescado fresco y un pescado que tenía 15 días. Y se llama Cadaverina, porque cadaverina es lo que produce la putrefacción. Y la exposición duraba 15 días y se redoblaba el... Y era en el Museo de Mallorca. Fue muy... Fue una exposición impactante para la gente que la vio, pero fueron poquísimas que la vieron. Pero para mí fue muy interesante de poder asistir... Bueno, casi estaba a este... Entonces, no era nada teórico, era un práctico y muy violento, ¿no? Sí. Yo siempre te decía que creo que cuando tenía todo lo que he hecho, ya lo había hecho antes, es una sensación que tengo siempre, ¿sabes? De que... Cuando hago algo, me parece que no... Siempre me parece que lo hago por primera vez. Es como un juego conmigo mismo, ¿no? Y después, cuando acabo, digo... Pero si esto lo hice cuando tenía nueve o diez años. Sí, es verdad, es así, es. Uno lo puede confesar o no, o darse cuenta o no, pero es así, en mi caso, es así, pero no falla. Yo me acuerdo que a los nueve o diez años, escupía en una lámina de esas de papel un poco couché, y después dejaba caer una mancha de tinta china negra, y después soplaba, ¿sabes? Y hacía como una especie de cosmos, ¿no? Y después yo le ponía ojos o patas o lo que sea, y me acuerdo de la emoción que me producía esto. Yo creo que hago exactamente lo mismo. No ha cambiado gran cosa. Y cada vez que hago algo... Cuando hacía esta obra de la Catedral de Palma, me había puesto como... Era una cosa grande y me había hecho una especie de maqueta, y después había hecho una maqueta para enseñar, digamos, al obispo y eso, que era como una obligación, pero que no la olvidé, la maqueta. Y después tenía una maqueta que era como una cajita, como de tres por dos metros, como una caja de la que podía estar agachado dentro. Y yo creo que era como la caja de orgón de Wilhelm Reich, ¿sabes? Que tu energía se condensa. Wilhelm Reich era un científico de origen alemán que trabajó en Estados Unidos e inventó la caja de orgón. El orgón es una energía que el humano desprende y que la caja de orgón hace que te recargues. En fin, yo creo que esta caja a mí me servía. Yo dibujaba con un carboncillo dentro, era la capilla en pequeño, entonces, y cada día cambiaba y nunca sabía lo que haría al día siguiente, ¿sabes? Solo sabía que tenía, porque añadía unos metros de arcilla fresca o arcilla fresca, pero me puse como regla que cada día tenía que hacer algo que no hubiera hecho nunca antes. Era un juego conmigo mismo, ¿sabes? Nunca lo dije a nadie, pero me obligaba cada día a hacer algo por primera vez y... O sea, que podía ser, yo qué sé, una orquídea hecha con los tres dedos de la mano o una forma, un pellizco, una forma... Bueno, algo, inventarme algo. Y claro, es un pequeño reto interesante, porque cuando se alarga mucho, si eso haces tres o cuatro días funciona, pero cuando son tres o cuatro meses, empiezas... Y lo mantuve hasta el final, ¿sabes? Y me gustaba esta... Y lo intento mantener este tipo de pequeños... Estas pequeñas estrategias de... ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en la iglesia y con la iglesia, no? Bueno, con la iglesia siempre he tenido relaciones, es curioso, que yo no soy muy de... Pero me conozco las iglesias seguramente mejor que muchos curas, porque me las he trotado por toda Europa y me conozco muy bien, sí, y el arte sacro y todo. Y con la iglesia, bueno, tuve la suerte que tuve un obispo estupendo, Teodoro, ¿verdad?, que me protegió y me ayudó, que fue como una fuerza positiva, gracias a este señor, a este obispo se... Y fíjate, cuando yo enseñé las maquetas y eso, eran un poco confusas, ¿sabes? Algo tan grande, hasta técnicamente todavía no sabía muy bien. Simplemente tenía que darles la garantía de que no cambiaríamos nada estructural de la catedral, que no íbamos a hacer desperfectos, de que se podría quitar, que fuera reversible totalmente, y eso es. Y el obispo me dijo, lo que tú hagas estará bien, ¿sabes?, como se fió muchísimo de mí, que eso me pareció estupendo, ¿sabes? Pero bueno, yo firmé un contrato que tenía que ser la multiplicación de los panes y los peces, y uno de los canónicos se empeñó en que tenía que ver un pescado que pusiera la palabra Cristo en griego escrito encima, y que a mí me hizo mucha gracia, y dije que evidentemente, que lo haría con mucho gusto, y que tenía que ver la figura del Cristo resucitado en el centro. Entonces, claro, a mí me resultaba muy violento la figura del Cristo al principio, ¿no? Y después, al final, me pareció que era como una evidencia también, porque, tú sabes, mis cuadros de los primeros 80 eran siempre artistas en el taller, casi siempre, era el tema casi único que yo pintaba durante, no sé, cuatro o cinco años. Siempre era el pintor en el taller o en la biblioteca, que era casi lo mismo, ¿no?, pero que era una especie, porque me parecía lo único pintable sin que fuera pretencioso, ¿sabes? Porque pintar el taller me parecía normal, pero en el taller, ¿qué tiene que haber? Si pones una señora desnuda en un sofá, puede ser muy entretenido, pero me parecía una impostura. Entonces, me parecía normal que saliera el pintor pintando, ¿verdad?, que era como este juego, como ahora se diría de metalinguaje, pero bueno, que era, así era. Y entonces, los pintores siempre eran como figuras michelangelescas, ¿no?, o como los Superman del cómic, ¿verdad?, que yo veía mucho cómic de pequeño también. Me gustaban mucho estas figuras como con esos gestos exagerados, pero que era también la pintura que practicábamos, bueno, que yo he seguido practicando, muy extrema de gestos también, ¿sabes?, como casi violenta, ¿verdad? Y entonces, esta imagen del artista en el taller es lo que acabé haciendo el Cristo resucitado, es del artista en el taller, ¿verdad?, que es como la creación del mundo. A la izquierda están los peces, a la derecha están las frutas y las verduras, y en el centro están las calaveras y los panes, ¿no?, que es como todo. Y el pintor lleva llagas, pero bueno, todos los pintores tenemos llagas, ¿verdad? Show me the scars, dice la canción. Oye, el periodo en el que haces la capilla de la catedral, que es un tema muy públicamente relevante, además, porque que un artista contemporáneo intervenga, es para ti como de una enorme actividad, porque, no sé si me equivoco en las fechas, acabas la catedral y te metes con la cúpula de Cinebra. Sí, 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 eso fue uno tras otro. Que son como dos enormes proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. La catedral estuve antes, estuve un verano o un año y medio entrenándome, ¿sabes? Porque piensa que mis cerámicas, antes de hacer estos centros metros, medían la mayor, debía medir como un metro o 75 centímetros, ¿sabes? Que eran lo que yo había hecho. Después sí, empecé a hacer alguna cosa más grande que ya metía a alguien dentro o yo mismo, pero no había hecho nada mayor y empecé a practicar en Vietri con Vincenzo Santorielo, que es el ceramista. Pues fui a ver a bastante gente cuando decía, quiero hacer una pieza de 14 metros de alto por 30 de largo en cerámica, una placa de arcilla en un solo pedazo y todos me decían, no se puede. Porque, claro, eso si lo haces vertical, se derrumba, ¿verdad? A mí se me cayeron muchas paredes de arcilla y si lo haces plano, no puede llegar con, ¿sabes? Cuando tú haces una placa, con la mano llegas un poco por debajo, por encima, pero, claro, cuando mide 10 metros, como entonces, primero lo hacía, empecé en vertical, me acuerdo que tenía una estupenda, buenísima, creo que lo filmó una amiga mía y debo tener este pedido en alguna parte porque estaba acabada y era magnífica y empezamos a ver cómo se iba como un elefante que se derrumba en cámara lenta, ¿sabes? Empezó a doblar la arcilla, uuuh, caer, caer, caer. Y al final yo le doy puntapiés de la frustración, ¿sabes? Porque, o intenté parar, claro, es imparable. La arcilla es como una avalancha de nieve, no hay nadie que lo pare cuando se... Y entonces, Vincenzo estuvo dándole vueltas y creo que un día me pensó en una cámara antigravitatoria y me hizo mucha gracia que llegara a estos extremos de... Pero, entonces, yo en este día supe que lo haríamos. Cuando me habló de la cámara antigravitatoria, pensé, este es el... Este tío, con este vamos a hacer algo porque, ¿sabes? No tenía ningún límite en su... Nunca me dijo, no se puede hacer. De hecho, somos amigos y ahora en nada empezamos una obra nueva, grande, con él, ¿sabes? Esta ola de arcilla que te decía, vendrá a Mallorca unas semanas a ayudarme para hacer esto. Que es decir, que hemos mantenido buena relación siempre. Y entonces, Vincenzo encontró esta manera a 45 grados, que es un compromiso entre verticalidad y horizontalidad, ¿verdad? Y un ascensor diagonal para acceder a todas partes. Y la cosa notable y novedosa era que yo trabajaba desde detrás de esta... La arcilla se aguantaba sobre tubos que podía mover y ensanchar, a puñetazos desde detrás de la arcilla y tenía una cámara de vídeo para ver lo que producían mis puñetazos. Es decir, yo estaba detrás de una pared de este tamaño, ¿sabes? Desde como todo eso, dando puñetazos de la arcilla y tenía un monitor y veía el producto del puñetazo. Entonces, la arcilla se iba hinchando, hinchando, y cuando se abría, era la cabeza de un pez abriéndose o se agrietaba como un pan agrietándose, o como una granada, o un higo, o un medón, o un vientre, ¿verdad? Así es, todos son butos. Claro, un poco mi idea era que el mundo es una cosa llena de butos y agujeros, entonces, estos butos, la arcilla, cuando se hincha, se vuelve carne, ¿verdad? Se vuelve eso, una granada, o un pan, o un pescado. Entonces, se abre como un... Entonces, esta diferencia de pez a pescado, ¿verdad? Se ha lleno de peces y de pescados. Los pescados tienen el vientre abierto y la boca abierta, y los peces están nadando con la boca cerrada. Te quería preguntar, ¿es la época de Paso Doble? Paso Doble, Paso Doble es una consecuencia de la Catedral de Padana, es decir, yo enseñé a... Joseph Natch vino a verme porque le habían propuesto, ser el director artístico del Festival de Aviñón, y él quería que yo hiciera el decorado de una cosa de... Pero yo me había jurado que no haría nunca más decorados de teatro, porque me parecía un rollo macabeo eso de ser decorados. Y además siempre acababa, en fin. Y entonces, yo le enseñé a Natch el vídeo de... Un vídeo mío haciendo con... Y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos eso? Y entonces yo vislumbré la posibilidad de usar bailarines encima de la arcilla, como, ¿sabes? Sobre, bueno, haciendo... Entonces hicimos pruebas con bailarines sobre la arcilla blanda, pero era horroroso, ¿sabes? Yo me acuerdo que con una manguera me estiraba agua y entonces ella se... Era tan feo que valdría la pena explorarlo. Parecían esas cosas de Las Vegas que hacen luchas de mujeres en barro, ¿sabes? Algo así, pero peor, ¿sabes? Porque... Y no... Bueno, fuimos a Vietria a hacer esto y no hubo manera. Y después fuimos al pueblo de Josef Natch, que me contó que es el pueblo que hay más suicidios del mundo, ¿sabes? Ahí lo normal es suicidarse, no es verdad, se llama Canija y está en el pueblo Magyar, ¿sabes? Es en Serbia, la minoría húngara de Serbia. ¿Sabes Moholy Nagy? Viene de ese pueblo. Natch es Nagy, es una forma distinta de pronunciar la misma... Y, en fin, y enseguida, fíjate tú qué pequeño es el mundo, cuando llegué a Canija, Jordana me presentó un poeta, amigo suyo, que había escrito todo un libro de poemas dedicado a mi obra, ¿sabes? Y me dijo que su gran maestro era Robert Graves, porque cuando él tenía 30 años ganó un premio que daba Robert Graves a poetas europeos, porque los rublos que ganaba con sus derechos no los podía llevar a Occidente. Y entonces con eso instituyó un premio, pero claro, con esos rublos, este poeta se compró una casa ahí en el lago, no me acuerdo, cerca de Canija, y claro, Robert Graves decían el bardo, el bardo, ¿sabes? Con un gran... Robert Graves fue muy importante en mi vida, porque, ¿sabes? Como miró Robert Graves o Bly Bonet, o Miquel Bausazo, la gente que cuando yo era pequeño tenía gran admiración y visitaba, y todavía hoy son como pequeñas luces, los faros de aquí eran pocos, dos o tres, y eran estos. Y uno de ellos es Robert Graves, que Robert Graves tanto aprendías lo que se podía fumar y lo que no, como, bueno, y qué libros había, ¿sabes? Y o qué divinidades clásicas eran... En fin, es un hombre de una gran sabiduría y muy diversa, y muy generoso con todo, con su esperma y con su vida, y con su obra, ¿verdad? Es un hombre generoso. Me ha parecido un buen modelo de... Yo voy a nadar casi todos los días y me acuerdo muy, muy a menudo de Robert Graves, que nadaba cada día, ¿sí? En fin, eso es una disgresión para decir que ahí estaba este poeta que escribió poemas sobre mí, porque era una cosa muy extravagante. Y, pues, en este pueblo la única cosa que hacen cuando no se suicidan son baños de arcilla, ¿sabes? Se meten en... Porque la arcilla tiene poderes... Claro, yo creo que está bajo el nivel del mar, ¿sabes? En Italia dicen tirajú, porque te chupa la tierra, te quiere absorber, ¿sabes? Y ahí en estos baños de arcilla, me acuerdo que había un señor que lo habían descolgado cuando yo se estaba ahorcando, y yo le pongo, ¿cómo va? Y dice, bueno, gracias al jazz y a los baños de arcilla un día tras otro, pero tú veías con una fragilidad que decía, este hombre mañana no viene, ¿sabes? Esta subida depende de un hilo, de telaraña, ¿sabes? Bueno, y ahí sumergidos de arcilla empezamos a hablar de nuevo de un proyecto de... Y yo le dije, mira, ¿sabes? Que a mí lo de ser decorado no me gusta nada y el baile, ¿sabes? No sé, no veo mucho cómo puedo meter arcilla en... Y ya casi, bueno, después ya me liberé de la cosa y por la noche como veíamos... Yo intenté reproducir lo que hacía en la Catedral de Palma, ¿sabes? Entonces yo tiraba pizzas de arcilla a la pared que era como dripping de... Yo me llamaba dripping de arcilla, ¿sabes? Dripping que es tirar pintura. Entonces yo hacía con pizzas de 50, 40, creo que podía tirar que era esto blando que daban como pulpos, medusas, y era muy interesante como tirar arcilla en forma... Bueno, entonces empezamos a hacer eso con Nach, pero como hablábamos mucho de fútbol y él era del Chelsea y yo del Barça y en aquellos años estaban jugando muy a menudo el Chelsea contra el Barça y yo decía, bueno, tú dale con la cabeza y yo tiraba vasijas frescas que como si fuera un balón de fútbol intenta, intenta... Y se la tiraba y ¡tah! Y se le quedaba enganchada de la cabeza, ¿sabes? Y entonces cuando lo decía una, dos, a la tercera vez era estupendo la forma como... Y lo vimos en el vídeo y ahí vi que empezaba a haber algo muy potente, ¿no? Cuando enseguida que era evidente que habíamos dado con algo. Esto fue el inicio de esto. Y después simplemente fue como reproducirlo de la cátedra, ¿sabes? De trabajar por delante, por detrás, tirando... Bueno, así fue como hicimos paso doble. Y después lo fuimos cambiando cada... Pero yo le dije lo haremos en la viñola y nunca más. Como condición. Porque no quiero pasearme por el mundo... ¿Verdad? Bueno, pero lo hiciste en sitios deslumbrantes, ¿no? Lo hice como 70 veces en todas partes. Ah, no sabía que tantas. Sí, monta veces en Nueva York, en Japón, en Londres... Vino Peter Brook y llorando. Yo vi un señor vestido de blanco con lágrimas de los ojos así, como el Papa o como... Y estaba muy emocionado. Y nos invitó a hacerlo en el Barbican y en Bufs d'Inors en París diez días o dos semanas. Sí, ¿no? En el Prado. En el Prado, en Venecia. En Venecia, la vida que fue muy bonito en Venecia. Lo filmó, lo filmó, en Venecia lo filmó Agnès Varda. Hizo una película del... en este teatrito minúsculo que es muy bonito. Sí, no fue... También era para mí la cosa era no repetir... Yo pensé lo haremos mientras pueda hacer cosas nuevas cada vez, ¿sabes? Si hago lo mismo me paro porque ya no tiene sentido. Y de hecho no me paré porque seguí haciendo cosas nuevas. Me he parado pero creo que lo haremos en Japón. Me parece que está previsto si las cosas se... Si es posible... Si es posible lo haremos en Japón. Pero es agotador, ¿sabes? Pero agotador... Si fuera un teléfono sería la última rayita y ya no queda... ¿sabes? Hasta... Cuando acabo no me queda no puedo ni casi ni salir a... Es... Duele todo. Sí, sí. Sí, sí. Pero físicamente es muy, muy, muy duro. Y un... Nachi... Cuando lo hicimos en Aviñón era la canícula, una de esas canículas terribles de... y llevamos el traje y arcilla y todo y Nachi lleva a tener encima como 150 kilos de arcilla, ¿sabes? Y él se pone así como... Casi no tiene cuello pero se pone en apnea y aguantando. Y después hay un cierto momento de la tercera vasija que yo hago un agujero para... Y oigo... El aire entrando, ¿sabes? Como un... Un balón al revés, ¿no? Porque, claro, él está aguantando sin respirar y sin romperse el cuello, ¿no? Por eso yo intento siempre ser muy, muy equilibrado porque sí se lo... Y después de eso, claro, respira y después ya... Cuando ya se derrumba es cuando yo empiezo a hacer como un gran dibujo que suele ser una gran cabeza o un gran animal que da como el último, ¿verdad? Y eso lo hago como una especie de herramienta de cerámica que es como una especie de cúter pero en forma... Pero, claro, agrandado, ¿no? Porque son herramientas de cerámica exageradas de tamaño gigante. Y entonces yo empezaba a rascar la arcilla para hacer este dibujo y tropecé con algo y pensé que era de hierro y me di cuenta que era la nuca de Natch, ¿sabes? Y vi que se derrumbaba y pensé, joder, lo he matado, lo he del nucao. Y vi que no se movía, no se movía. Y Natch es como un metrónomo. Nunca tiene más de dos segundos de retraso, ¿sabes? Yo sí, pero es un bailarín profesional. Es decir, nunca... Y vi que yo ya me hacía este agujero para salir y el tío estaba ahí tumbado en móvil y pensé, joder, qué brutal. Estuve a punto de pararme y decir que venga la ambulancia, no sé, pero pensé, bueno, total, ahora acabamos. Y mientras hacía, siempre me pasan cosas que no pasan a nadie, joder, es como que venga, viene un alien, me vendrá a ver a mí. Y pienso que, mira, con lo bien que nos estaba quedando eso y pobre, bueno, y pobre Natch, joder, que... Bueno, y entonces, después, cuando yo ya había, ya estaba a punto de llorar y a punto de estar... Bueno, me estaba tomando del otro lado de cenar, ¿sabes? Cuando... y vi que empezaba a moverse y llevaba como dos minutos de retraso, que eso es como una... Bueno, es enorme. Empezaba a moverse y entonces yo esperé y dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí, sí, después de hablar, y me dijo, te has estado... Y vimos que tenía, vimos un mechón de pelo gris en el suelo y tenía aquí como una... O sea, estuvo desmayado tres minutos. Y... Y el tío no dio ninguna importancia, dijo que no, que se hubiera muerto, que no pasa nada, que él estaba feliz de morir en una ciudad, ¿sabes? Como si me hubiera dicho, bueno, has friado, has friado, has friado, mejor con esta corriente de aire. Todo bien. Sí, sí, encontré buen partner para eso. Fue muy intenso lo de Pasodobbe, me fue muy bien. Yo creo que sí hago cerámica, gracias a eso, después me animó mucho a hacer otras cosas. No tanto... A ver, representaciones, ¿sabes? Porque eso de estar... Bueno, hago una con Pascal Comedade, que es esta imagen fantasma, ¿sabes? Que es algo que se despinta, que eso es... Me gusta, porque es como pintamos una cosa muy deprisa y después yo me siento y Pascal va tocando y vemos desaparecer la imagen durante 20 minutos o media hora. Es un... Sí, es una desaparición. Lo dicen en Salamanca, lo dicen en Japón, en Kioto, que fue muy bonito. Lo haremos, creo, en Málaga, cuando se pueda, en el teatro romano. ¿Dónde más lo hemos hecho? Sí, hemos hecho bastantes veces. En Japón estuvo muy bien porque lo hicimos en un templo budista y era el festival, se llama... Fesía de fotografía que hacen en Kioto, se me... Kioto... Sí, era parte de esto. Y estaba muy bien y había un monje budista, Zen, que venía cada día a verlo, ¿sabes? y creo que él nos invitó a hacer meditación con él porque creo que lo entendió mejor que nadie lo de la desaparición y fue estupendo, ¿verdad? Es la visión de... Sí, sí, estuvo muy bien esta... Me gustó hacer eso. Bueno, lo de Paso Doble fue muy... Me acuerdo, por ejemplo, en Atenas, que... por la mañana íbamos al Museo Cicládico y por la noche yo intentaba, ¿sabes? Como cambiar... Las imágenes que sabían ahí eran distintas de las que había hecho en Londres o en Nueva York, ¿sabes? Es como... Estaba... Seguía siendo una obra viva, ¿no? Simplemente manteníamos la estructura temporal y el alfarero, que es de Mallorca, que siempre es el mismo, Pere Coll, que es el alfarero que... que hace las vasijas que yo destrozo, este señor es un estupendo alfarero y viene siempre a toda... Es el que ha hecho todas las... los pasodobles y pone siempre como condición que su mujer tiene que viajar con él, ¿sabes? Excepto en África, porque en África no quiso venir. Creo que ahora se arrepiente, porque lo hicimos en África, ¿sabes? En el país Dogón, porque me pareció que era devolverlo al lugar de origen, ¿verdad? Como... Porque es... Finalmente... Sí, yo empecé a hacer arcilla, cerámica en África, pero esta manera de trabajar es muy parecido hasta a los sacrificios africanos, ¿verdad? De que yo he visto tantas veces esta ritualización y la máscara y la manera de trabajar a manotazos sobre la arcilla fresca. Eso lo hacen, se me despide, lo que hacen en las casas. Es como blanquear lo que aquí, antes de abancar a las casas, es un poco lo que hacen con esta arcilla y paja, que es como una especie de corteza que protege la casa durante un año o dos hasta que después de la lluvia se vuelve a hacer y se hace colar manos, por eso tiene estas marcas de manos siempre. Yo solo lo había aprendido en mi casa, en el país de Ogo, lo hacíamos cada año y entonces para ellos era muy familiar más que para cualquier europeo o americano o japonés, para los africanos seguramente los sentían algo más cercano pero también lo del sacrificio los inquietaba muchísimo, ¿sabes? Y les parecía curioso que siguiera vivo Joseph Natch después de la... Hay una película de Isaac y la Cuesta que se llama El cuaderno de barro que hizo ahí, que es muy intensa y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, me parece, esta película. Te preguntaba antes por la cúpula de Ginebra al tiempo de Mallorca, ¿te ha ido mejor, te fue mejor con la Iglesia que con las Naciones Unidas o con la política que se organiza en torno a las Naciones Unidas? Eso es una pesadez, pero sabes, con la Iglesia la parte de pesado no te da cuento porque estuvo parado también, ¿sabes? Fue... Pero eso no vale la pena ni perder tiempo y algo contra en otros. Pero los políticos son igual de pesados, se parecen mucho, casi es lo mismo, de hecho, es lo mismo, ¿sabes? El poder en formas... ¿qué más da? Pero lo importante es que lo pude hacer, ¿verdad? Y pocos lugares en el mundo hay que pueda hacer una cosa así, que sea pública, visitable, ¿verdad? es lo que yo quería. lo de Ginebra fue más complicado porque tuve que inventarme todo. En aquellos años yo pintaba estos cuadros que debían ser fruto de las cerámicas, creo, es de que... Claro, yo había pintado siempre en el suelo, cosa del dripping, ¿no? Tirando pintura o pintando, pero muy a menudo en el suelo o en la pared o en un caballete. Pero de repente me di cuenta que si ponía el cuadro en el techo la pintura tendía a hacer esta... ¿verdad? A caer en... Bueno, a usar la fuerza de la gravedad y me pareció interesante, ¿no? Sobre todo en tiempos de plasma y de lo virtual, ¿verdad? Que todo es plano, que todo es... Y nos hemos acostumbrado a pensar que la pintura es algo así, es una imagen en una pantalla de plasma y es todo lo contrario. Tú miras un mondrián o un Kandinsky de cerca y ves de todo el temblor de la mano, un pelo del... Fíjate, los cuadros de Picasso del 1914, todavía hay pelos suyos que se le caían en el cuadro alguno, ¿no? Y bueno, y ves los cuadros de Mondrian y ves como intenta hacer la línea recta pero no le sabe de todo ello, es maravilloso, es una... Claro, y hay un... Bueno, cualquier vermeer más estuplo, miras de cerca y ves ahí toda la materia, ¿sabes? de los cuadros de Bruegel o de... ¿cómo se llama? el que está en Madrid en el Prado del Bosco, tú los miras de cerca y ves que es como casi pintura medieval, como si tuviera incrustaciones de... Él ponía trocitos de oro en el fuego para hacerlo mal, ¿sabes? Es siempre una materia la pintura. lo que pasa es que es una... por facilidad, por pereza mental lo consideramos una cosa plana, pero es pereza mental, es igual que... Es la misma relación que tiene de ver una serie al leer un libro, si tú... ¿sabes? es una abreviación de una abreviación, no deja memoria, además. Es curioso que hay cosas que dejan memoria y cosas que no, hay cosas que hacen como surf en el cerebro, en la memoria, y cosas que lo impregnan. Claro, la pintura, la relación con una pintura es muy diferente a la relación con una imagen plana de una pantalla. Y entonces, mis cuadros, yo creo, bueno, estas reflexiones son posteriores, todas las reflexiones son siempre posteriores al hecho, ¿verdad? El hecho siempre es, precede y siempre es ambiguo y hay otras razones probablemente mucho más sucias que ni siquiera... Pero bueno, la explicación que empecé a dar era esta, ¿verdad? En este mundo plano, cuando este cuadro que pintas en el techo, cuando lo pones en la pared, se te salta los ojos, ¿sabes? Como erizado, y me gustaba mucho esta forma erizada, me parecía que eran tiempos de, ¿sabes? es casi intocable, Porque te pinchas, de hecho, y me pinché a menudo con... Bueno, y entonces, se me ocurrió que si lo ampliaba, sería estupendo tener como una... Se convierte en una cueva, ¿no? Que siempre me han gustado mucho, las cuevas, es de las cosas de las que vuelvo continuamente. Fíjate, esto parece una cueva detrás, Es un tema como debajo del agua y encima del agua, y las cosas son mis constantes, bueno, de las cosas que me parece que sí, que van conmigo a todas partes. Y entonces, yo hice la maqueta para un proyecto para Ginebra antes de saber cómo lo podía hacer, ¿sabes? Que fue una temeridad por mi parte, porque... en... Pero claro, yo creo que con el... Lo de haber... Ser capaz de haber... Ser capaz de acabar lo de la Catedral de Palma, este entusiasmo todavía me duraba y pensé, va, encontraré... Pero claro, estuve casi un año haciendo pruebas fallidas, ¿sabes? Porque era muy complicado hacer... Además, tiene que ser una cosa súper estable, ¿sabes? Como mineral, claro, sin ningún... No podemos permitir... No podía permitirme hacer algo que fuera medio... ¿Verdad? medio frágil ni nada, tenía que ser... Y trabajaba... Bueno, y cambié de equipo después de... Además, tenía un contrato y el contrato ya se... Ya se me había acabado el tiempo y empecé de nuevo, intenté renunciar, y no me dejaron... Bueno, y al final encontré la forma y después ya sí lo hice. Y estuve un año y medio o así. No, fue difícil. Y después fue estupendo porque empecé a encontrar esas herramientas gigantes que ahora he seguido usando. Una de ellas es una especie de bomba gigante para tirar... Se usa para hacer fachadas gigantes de hormigón o para vaciar barcos de mercurio, yo que sé, cosas así muy densas. Entonces, eso tiraba pintura de gran densidad, pero como 100 litros al segundo o más, tal vez. Era como una especie de pum, 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 pum. Y entonces yo iba pintando con esto y era magnífico. Yo siempre he pensado, ojalá tenga oportunidad de hacer otra cosa más para usar estas herramientas de macro. Claro, eso sí que es dripping, joder. Porque tiraba pintura de aquí al otro extremo a 50 metros, pero sin... Y entonces todos con escafandras, ¿sabes? Era curiosísimo. Claro, y esta pintura goteaba, ¿no? Y entonces recogíamos la que caía, volvíamos a pasar y así íbamos creando en una dirección, de forma que tú cuando entras a esta sala ves todo verde, gris y con un oleaje y desde el norte ves todos los colores más intensos de la paleta. Son todo lápiz, azul y cadmio, los colores más... Hay una cantidad... Bueno, me hice amigo del fabricante de pigmentos alemán, sigue siendo un gran amigo mío y creo que soy su mejor cliente de toda la historia. Él no pensaba que era un pintor que encargara... Pensaba, no puede ser, tenéis una fábrica de colores en alguna parte y vino a verme y se quedó boquiabierto, ¿sabes? De ver la cantidad de pintura y de... Sí. No, fue muy divertido y todo era muy... Bueno, no muy experimental, era... Y todo son lo que en Francia dicen objet de tournée, ¿sabes? Cosas cambiadas para su función. Como hacen los gorilas en el zoo, ¿sabes? que usan pues un neumático para columpiarse y una... ¿sabes? Todo se usa para otra cosa que es la que se había previsto. Pues eso era lo que hicían, las herramientas y la técnica de... Y fue un año en Ginebra o un poco más. Y yo en mi casa hacía acuarelas muy grandes y mientras hacía esta... Mientras pintaba la cúpula, porque había mucha parte mecánica de preparar colores, ¿sabes? Mucha parte de preparación. Mientras tanto, me hacía acuarelas y justamente quería ampliar el tamaño de las acuarelas y la acuarela tiene eso de que si pintas en plano, pues no llegas, Cuando... Y si pintas de pie, se escurre todo, ¿verdad? porque es agua. Entonces, ya que estaba en Ginebra y tenía muchos ingenieros ahí conmigo, inventé una mesa con pedales como las guitarras de Jimmy Henry, ¿sabes? Los pedales de guitarra... Un pedal para subir y uno para bajar. Y es como una mesa de cuatro, de tres metros cincuenta por tres, creo, o dos ochenta, con una... Está hecha con el material que hacen los aviones, ¿sabes? Que son como... Como... de abeja con dos láminas de aluminio muy ligero, ¿sabes? Que puede, bueno, aguanta explosiones, aguanta... Puedes caminar encima, saltar. Un bastidor de pintura, un bastidor de los míos con esto encima y una tela por encima. Y después un sistema para recoger el agua y volverla a recuperar y los pedales. Entonces, claro, ponía estos grandes papeles encima y empezaba a trabajar a cuarenta grados como... Sí, en diagonal y antes de que se empezara escurrí todo, se bajaba para que se secara, ¿sabes? Y fue... Hice grandes acuarelas y así lo sigo usando, la tengo aquí en Mallorca y me va muy bien. Y claro, y trabajas con las manos y con los pies, que también me gustaba eso de tener esta, ¿sabes? De controlar la... la... de controlar la gravedad con los pies, sí, eso es. Sí, porque la pintura depende mucho de la climatología, De la humedad, que eso lo puedo controlar pero poco y de la fuerza de la gravedad, que si una cosa es una mancha o una cosa es una... Claro, y eso es... Y yo creo que los pintores siempre han inventado herramientas, yo lo hago siempre, a veces todos los días, porque una herramienta puede ser un cepillo de dientes que le tuerce, le da la forma, le tuerce el mango para usarlo para... ¿sabes? eso lo hizo Lothric en sus litografías, por ejemplo, para hacer puntitos, ¿no? Pero es una herramienta estupenda y no se ha inventado nada mejor y yo creo que es parte de nuestro... Inventarte los materiales, inventarte la forma de usarlos y cambiarlo... Sí, yo nunca me he comprado los tubitos estos de colores que venden porque no... Primero porque no... No te... Eran caros y no tenía cuenta, es curioso, pero en Barcelona cuando todos los artistas tenían cuenta en una tienda en la misma tienda y a mí fui un día y me dijeron pensaban que ahí les iba a robar o algo así y no tenía cuenta y me indignó muchísimo, ¿sabes? Después ya sí en otros lugares, ahora sí tengo cuenta. Oye, Miquel, estamos... estás sentado delante de esta vidriera de tu taller y haciéndose estas... estas luces y sombras tan... tan bonitas en la pared y habíamos quedado para hablar del cuaderno que has hecho con Matador sobre tu intervención en la Biblioteca Nacional de Francia en París en el año 16, ¿no? donde pintaste, interveniste, esto es pintar, pintaste una gran vidriera de casi mil metros cuadrados, 190 metros por seis de altura. Háblanos un poco de este proyecto. esta vidriera fue una exposición que tenía en el Museo Picasso y la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional es un edificio de cristal brutalista se llama y entonces yo ya acababa de hacer esta cristalera aquí porque el oeste está detrás de mí, entonces esta luz del oeste me iba muy mal para la... ¿sabes? para... era un poco... entonces decidí tamizarla y usé arcilla porque es lo que tenemos aquí, ¿sabes? en general eso se hace con el blanco de España que en Francia llaman blanc de meudón o litopón que es este pigmento blanco un blanco pobre, que se usa en las obras para las cristaleras para... para... que no se vea lo que están... también se usa para dibujar los menús en los restaurantes en bares, ¿verdad? eso es lo litopón o blanco de España pero yo usé arcilla y enseguida vi que la arcilla que es algo tan opaco que parece tan... que parece tan... tan opaco que cuando la pones en un cristal es como miel, ¿verdad? como oro, se convierte en algo realmente estupendo, parece en Rembrandts o en fin... entonces enseguida vi que empecé casi sin pensarlo a usarlo como pizarra ¿sabes? para dibujar mis ocurrencias o por escribir el número de teléfono de alguien o para hacer mis proyectos o lo que sea y después claro vi que se proyectaba el dibujo con el sol del oeste y eso todavía me gustó más y además cuando hay un poco de viento la luz que pasa por los perales que hay aquí fuera hace que se muevan los dibujos y eso es fantástico bueno entonces en la Biblioteca Nacional pensé voy a hacer esto en toda esta vidriera porque será tenía mucha relación con las cuevas con Chauvet en estos años yo iba mucho a Chauvet era parte del comité científico y me iba muy a menudo y me estaba muy entusiasmado y me gustaba esta relación con las cuevas y entonces me imaginé toda esta galería dibujada un poco pero claro llegué y habían embadurnado la primera parte y yo empecé que rascar pero si tengo que rascar todo eso va a ser esto infernal y rascar es divertido un ratito pero acabó una hora y hace y no y vi que no entonces lo probé sobre fresco sobre la cilla fresca y es otra cosa es como esquiar o como es más rápido que dibujar eso pensé es más rápido que el lápiz que el carbón en un papel porque es como no hay nada te frena es más rápido que el pensamiento casi y entonces claro al principio empecé con los dedos después con los antebrazos con con todo con herramientas que me procuré sabes de racletas y de valletas y lo que pillé que pudiera y así borramos todo lo que sabes rascaron todo lo que y empezamos a darle y va haciéndome no sé cuántos metros al día pero así muy sé que puse la fecha cuando empecé iba trabajando alguna vez volví atrás para retomar a alguno pero casi siempre iba avanzando como un y claro lo del Gran Verde Terre en Francia tiene el sentido de gran gusano Verde Terre es un gusano gusano de tierra pero también es de Gran Verde que es el gran cristal de Duchamp que es un referente del arte y el Gran Verde yo hice un cuadro cuando era muy joven que se llama Desnudo bajando las escaleras que era también un juego con Duchamp de desnudo subiendo las escaleras porque también Duchamp siempre se ha usado como antipintura era Duchamp era su santo patrón que es una estupidez porque Duchamp también fue un pintor estupendo poco tiempo pero y el Gran Verde Terre es una pintura pero en cristal en fin eso son digresiones también pero quiero decir que mis relaciones con Duchamp ya vienen de lejos entonces eso del Gran Verde Terre me hacía gracia el Gran Gusano todo con arcilla y era como volver a una forma de arte de 50.000 años como pues esta forma de quitar arcilla es lo que hacían lo que te decía que hacían en las cuevas en Chauvet o después con el carbón difuminado con la arcilla también es otra el esfumato ese que hay en Chauvet o en fin con las manos eso también que está lleno de manos eso también las formas más primigenias de pintura está en negativo en positivo que es lo que sucede y la luz es lo que crea la pintura entonces me pareció muy bueno fue muy intenso lo hice muy deprisa en no sé cuántos días ¿lo has contado cuántos días son? pues no lo sé lo publicamos pero son dos o tres semanas no me acuerdo empiezas a primeros de febrero creo sabe en el matador pero no me acuerdo pero fue muy muy intenso y muy trabajaba muchas horas cada día y muy tan pero bueno era así que salió bien y entonces hay como una iconografía muy porque no pensé mucho en lo que iba a dibujar pero como un cuaderno que vas improvisando ¿pero qué habías preparado para abordar nada? la arcilla la arcilla había preparado nada más y después todo el resto fue día a día no pues así fue así mantuvo mantuvo esta intensidad de algo fresco que no sabemos y la incerteza ¿no? de si saldrá bien o no verdad esto también es muy y después cuando acabé lo habíamos filmado con Tran un chico que se llama Tran Christian Tran que con él él hizo una cosa interesante que era fuimos a la a la cueva de Chauvet y él filmó cuando yo pintaba la vidriera y después en Chauvet hablando de de la cueva y comparando las dos cosas y también yo creo que lo usé un poco como artilugio para ir de nuevo a Chauvet ¿sabes? porque siempre claro siempre es una buena excusa cualquier excusa es buena para ir ahí porque estás es curioso pero es como la pintura en general como Velázquez cuando lo has visto necesitas verlo de nuevo porque no es suficiente ¿sabes? empiezas a entenderlo cuanto más lo ves más lo entiendes pero no es no puedes decir ya lo he visto es curioso pero mira que yo tengo buen ojo para la pintura pero cuanto necesito irlo y ver y al cabo de seis o siete veces empecé a ver cosas que no había visto nunca antes en estas cuevas no solo en Chauvet en Arcis en Altamira en Lascaux en 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 Tug de Verde de Trois Frères bueno en fin un montón de ellas y en algunas he visto realmente en Málaga hay una estupenda se llama La Pileta que hay un pescado que es casi el único la única cueva con una imagen un salmónido grande al final de la cueva y en toda en toda la cueva hay casi unas cositas pero no muchas pero al final hay este gran salmón que es maravilloso magnífico y yo siempre decía toda la cueva es pintura también sabes es una preparación para el salmón es como es como todas las partes en blanco en un cuadro de Mondrian también es pintura ¿verdad? o en Cezanne cuando no pinta es pintura también es el silencio en bueno en fin entonces entonces yo hice esta 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 gran vidriera yendo a la cueva de Chauvet como combustible que fue muy y claro fue en la Biblioteca Nacional es seguramente con el Banco de Francia deben ser los lugares más protegidos de de Francia sabes entonces entrar ahí 5.000 kilos de arcilla era era realmente el director era su última Bruno Racine era su acababa su mandato en aquel momento y entonces me dijo bueno si al menos acabaremos bien si me echan con pero fue pasó lo mismo cuando hicimos en el Prado Paso Doble que lo hicimos debajo del fresco de Lucas Giordano ¿te acuerdas? en el Cazón en el Cazón muy cerca del fresco de Lucas Giordano y entonces claro cuando te acuerdas en Paso Doble hay un momento que yo con una máquina proyecto arcilla blanca se llama Ingobe que es para cubrirlo todo pero parece pintura y es muy bueno entonces como si entonces eso tan cerca de la pintura da como miedo ¿verdad? pero yo voy a pedir mi palabra a Miguel Zugaza de que no llegaría ni una gota nada que si por cualquier accidente por si yo que se me desmayara y es arcilla con agua que no tiene ninguna consecuencia pero que no llegó ni una nanogota pero quiero decir es como con el obispo de Palma ¿verdad? estas cosas hay que tener hay que ser cabal y con Bruno Racine nos fue estupendamente fue muy difícil todo porque es muy complicado por cuestiones yo que sé de seguridad ya te puedes imaginar todo todo hasta para quitar todas las señales las señales contra esas señales que ponen los cristos sí, sí tuvieron que venir alpinistas con cuerdas para poder acceder a ¿sabes? que tuve que pagar yo de mi bolsillo porque eso no está en ningún presupuesto de nada y eran de de la zona de Chauvet o sea los mismos alpinistas que buscan cuevas se vinieron a quitar toda esta señal y a ponerlo después otra vez de nuevo con sus cuerdas y era estupendo vinieron en tren vestidos de alpinista bajaron ahí como sí, sí, sí fue divertido me lo pasé muy bien porque este este proyecto ¿cómo empezó? bueno empezó por una exposición me habían propuesto una exposición del Museo Picasso y una exposición de la Biblioteca Nacional yo pensé bueno hagámoslo o sea era un proyecto abierto que tú tenías que definir sí, pero eran dos proyectos distintos y yo dos me pareció que estaría bien juntarlos y algo había hecho antes porque me decían una exposición en Beuburg y en el Jeu de Pomme al mismo tiempo sabes que el Jeu de Pomme ahora es un museo de fotografía pero antes era un museo de pintura y antes cuando fue mejor era un museo de impresionismo que era maravilloso pero bueno cuando me entonces yo pensé caray en lugar de hacerlo sucesivamente que se aburrido acabó de la vez porque siempre está bien y en Beuburg enseñé todo lo de África y en el Jeu de Pomme enseñé pinturas recientes entonces estaba muy bien y ahí hice lo mismo en el Museo Picasso enseñé pinturas y cerámicas y en la Biblioteca Nacional enseñé todo lo que es de papel y esta gran obra que fue muy y después evidentemente intentaron que se quedara definitiva bueno tuve propuestas oficiales para que se quedara definitivamente pero claro al principio para evitar dañar el cristal pusimos una especie de film de película transparente ¿verdad? para para que después quitando eso el cristal no tuviera ningún daño ni nada entonces y eso hace ya imposible cualquier cualquier conservación que es lo que yo quería yo no quería que se conservara porque me parece a mí que fuera de efimera me parecía estupendo no 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 tenía ningún es lo que le da también como otra escala es como pasodobre ¿verdad? que es como es como si haces un un cuadro con humo dura lo que dura ¿verdad? es y si no es ninguna coquetería es que creo que hay obras que está bien que sean ¿verdad? así no era no es si hubiera hecho eso para que se quedara para siempre lo hubiera hecho de otra forma hubiera pensado bueno está con menos libertad ¿no? es posible es posible pero me gusta mucho este aire tan como de cuaderno ¿no? de algo que vas dibujando sin saber muy bien por qué más deprisa que el pensamiento y después con Tram que hizo la película yo le expliqué eso de creo que es de Klepnikov que dice que pintar es nombrar las cosas correctamente siempre me ha hecho mucha gracia la frase de correctamente ¿verdad? no solo nombrar las cosas pero correctamente y no en fin pero pero después pensé deberíamos deberíamos probar de nombrar cada cosa porque hay tantas hay si creo que un día contamos y sabía no sé cuántas imágenes distintas y entonces un día viendo y empecé a decir como mira aquí hay granadas vasijas una gamba una serpiente una anguida un pulpo de lo que veo aquí ¿verdad? pero se pueden ir nombrando ¿verdad? es como sí eso me lo hizo Camarón en en Sevilla tenía una exposición que era un homenaje a San Juan de la Cruz que organizó Ullán en los años 90 creo y estábamos con Camarón y Curro Romero y Rancapino y Camarón estaba viendo los cuadros conmigo y él era muy tímido como Camarón muy poco pero estuvo como 20 minutos delante de un cuadro y nombraba cada cosa ¿sabes? una codilla un libro una gamba una botella una botella de vino un tenedor un cuchillo otro cuchillo y era tan bonito tan bonito como si lo oyera porque además lo veí ¿sabes? todo lo que nombré así era y un pescado un pájaro era tan bonito Camarón así nombrando todo y pensé claro eso es es así y hice lo mismo y por eso cuando estábamos publicando contigo la vidriera esa cristalera pensé que estaría bien nombrar poner un pie de página con el nombre intentar encontrar y es verdad fíjate cuando me lo comentaste yo pensé que iba a quedar mal físicamente que iba a ser difícil y no se te olvidó en ningún momento y cuando vimos la primera maqueta tú dijiste necesito meter los nombres ¿no? y cuando al final lo hemos metido yo he pensado una cosa te lo digo porque es verdad que lo he pensado es que a los artistas hay que hacerles caso es que es que tú sabes lo que lo que querías porque eso cambia completamente la manera de ver el cuaderno de la vidriera donde lo hemos dado de una manera muy espectacular porque publicamos todo digamos todo seguido pero si no tuviera estos nombres de camarón y tuyos sería abstracto y es concreto eso es que yo creo que eso nunca lo hubiera hecho in situ sabes jamás porque ahí estás pero claro estamos hablando de una reproducción entonces necesitas tener es igual que cuando tienes un libro de pintura a mí me gusta mucho que ponga la fecha y el tamaño y sabes que ponga 1492 3x2 metros ¿no? claro que sí es muy importante sí es que no necesito mucho más pero eso sí como decía Borges el nombre iba a dos fechas oye Miquel y cuando cuando acabaste este trabajo de París que tuvo que ser inmenso aunque lo cuentas como si nada que era como esquiar ¿no? te sentiste satisfecho o sea hiciste algo que sabías lo que querías hacer pero no sabías cómo iba a ser ¿no? la ventaja es que acabas tan cansado que hay algo que quieres deslargarte a tu casa sabes no 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 me tomé mucho no pero sí sí estaba satisfecho además como no lo había hecho nunca tan fue como una novedad ¿no? para mí y seguramente muchas o tendría que pensar pero estoy seguro que muchas cosas que he hecho después vienen de ahí ¿sabes? lo miraré porque siempre es así como después de la obra de la catedral muchas imágenes de cuadros no siempre no hay que decir que sean cerámicas o algo que tenga pero a menudo me he dado cuenta que entre las cerámicas la pintura y los cuadernos los grabados o litografías o obra en papel hay esta relación de que una me sirve como para explorar ¿sabes? como o a menudo mis cerámicas son caricaturas de los cuadros ¿sabes? como como llevar los cuadros casi a sí como hacer y me sirve para hacer otra cosa bueno sí y a veces una cosa va delante y otra va delante no sé tiene una relación curiosa pero no van no van como como caballos así tirando el carro para dedos uno va por aquí y otro va por allá y eso es lo que me gusta como pulpo ¿no? como como pulpos con patas más cortas y más largas algo así pero que y con poco control es decir yo no sé muy bien es como lo de las termitas en África ¿de acuerdo? es que yo llevaba los cuadernos sí que se me comían los cuadernos y maderas xilografía maderas que dejé a las termitas se llaman xilofagías porque es de insectos xilografía xilófago ¿verdad? mi intención era imprimir pero después ya lo de impresión me gustaba más la madera el original digamos que la impresión pero que la primera vez fue un desastre fue que las termitas se comieron todo mi trabajo de ocho meses cuando volví estaba todo lleno y entonces pensé iba a hacer una exposición en Nueva York y aquí está comida por las termitas pensé que desastre y era la segunda vez que me pasaba porque una vez se me congeló el taller en París y todos los cuadros estaban congelados en el suelo sin bastidor hasta que me di cuenta que cuando se descongelaban se volvían flexibles otra vez sabes que no se habían destruido pero todavía tengo pesadillas con eso era justo antes de mi primera exposición en Leo Castelli imagínate que había como en una iglesia de París que tenía como taller porque la iglesia me persigue siempre he tenido iglesias y esta iglesia de Ritulme era mi taller en el 83 84 85 hasta el 87 creo y se me congelaron todos los cuadros porque creo que en el 83 hubo menos 12 durante meses se congeló todo el país y aquí también hubo nieve en Mallorca durante semanas y entonces yo cuando cogía mis cuadros y hacía crack se rompían pero como se rompían pero como entonces me hice un iglú de plástico con un radiador y metí un cuadrito dentro y vi que cuando se descongelaba se volvió flexible entonces ya fue un poco un alivio pero vi toda la pintura fresca que no estaba seca estaba destruida la composición química de la pintura se deshacía entonces lo que no estaba seco cuando se heló se estaba jodido todo lo que ya estaba acabado sí entonces bueno no fue tanto tanto desastre pero me parecía me parecía un poco lo mismo de que era que hablábamos que que de que estábamos hablando de estábamos hablando espera de que se rompían me has pillado espera sí en gao yo llegué a mi casa y se me habían comido todos los papeles y entonces al principio pues lloraba y tenía pesadillas y pensé después de tantos meses con este calor sabes y que me parecía que había hecho algo nuevo sabes que no y después lo volví a mirar y me gustó más con los agujeros que antes pensé que me habían añadido y después empecé a pintar en los papeles agujereados de termita bueno y etc pero tampoco lo quise explotar demasiado porque me parecía que está bien esas cosas cuando te ocurren pero no convertirlo en una sabes en una fábrica de ensayimadas pero me acuerdo que respecto a esos cuadernos una vez me contaste cuando me los enseñaste por primera vez en París que ligabas mucho con esos cuadernos así porque las chicas se entretenían mucho mirándolos y se podían ser seducidas bueno hay veces que digas con poca cosa sabes a veces un coche otras no sé hay épocas que con un cuaderno pues tal vez no me acuerdo pero bueno los tengo los tengo todos yo mis cuadernos y con las termitas ahí siguen creo que me echan mucho de menos las termitas africanas sabes porque nunca comen en este papel tan bueno de sabes de algodón o madera de un día fui con linoleo sabes de linoleo y llevé linoleo porque pensé que iba a hacer impresiones con linoleo y entonces mi casa en el país de Gona hay termitas pero como eran muchos linoleos busqué un lugar en una estepa una especie de desierto que hay muchas termiteras y ahí puse los linoleos es un sitio realmente parece de un cuento de Juan Rufo sabes parece que no haya vida humana ni siquiera que la termita debe ser el único que vive ahí o tal vez un escorpión que se come de la termita o como mucho bueno y dejé todos estos linoleos tapados con paja y al cabo de meses volví a recogerlos y no había ni uno y estábamos buscando con Amo que era mi hijo adoptivo digamos y ayudante y cómplice y todo eso y nos dijo ¿dónde estarán? y caminando caminando encontramos un chico y nos llevó al pequeño poblado y dijo tenéis que saludar al chef de village y el chef de village vi en la cabaña con el suelo con todo el vino y entonces nada lo saludé tomamos un té y me despedí y dije bonito suelo es increíble que hemos encontrado por aquí en mitad del campo alguien lo tiró por aquí me parecía un destino magnífico para la experiencia de todos los años que fuiste a Mali ha sido muy interesante para ti y para tu trabajo también para la vida en general yo creo que yo fui poco a la Escuela de Bellas Artes en Madrid donde aprendí realmente las cuatro cosas que he aprendido y aprendí ahí y es una etapa que das por pasada hombre no es que la de por pasada pero se ve difícil que en poco tiempo puedan volver a mi casa está ahí la veo por Google y hablo con mis amigos por teléfono porque yo hice un cibercafé ahí hice un pozo y un dispensario pero tienen teléfono es decir puedo hablar con ellos mando cosas muy a menudo tengo relación constante pero claro está muy mal sabes está justo en el bueno donde en la frontera del conflicto ¿no? sí sí es la plataforma sobre el conflicto las últimas veces que estábamos ahí fuimos con Manu Shao una cosa oficial en el desierto y ya fuimos muy cerca de tener problemas muy 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 cerca en el día 2000 y cuando hicimos la película con Isaac era el 2014 me parece la película es la que fue a San Sebastián sí 2012 o 2014 ahora no me acuerdo pero yo sé que acababan de secuestrar y a una gente de la misma zona bueno aquella era sí y y bueno yo volví una vez más y ya se ve y hasta mis amigos me decían vete con cuidado porque preguntan por ti los barbudos bueno sabes estaba claro que y ahora es evidente que no puedo ir pero bueno para mí no es gran cosa para ellos es no hay nada no tienen comercio no tienen si dependen ahora como como sus ancestros de si llueve o no llueve para para no morirse de hambre sabes si no es terrible la pandemia del COVID es una pequeña cosa más que ni siquiera tiene mucha importancia se mueren de todo se mueren de hambre de paludismo sobre todo se mueren que eso sí que es inaceptable verdad algo que vale que vale nada 10 euros recuerdo 10 euros es un mes de comer los preservativos que ahí no nadie se come preservativo porque eso es un día de comida ¿quién va a comprarse un preservativo para si no tienen no no es es intolerable lo de y al mismo tiempo está lleno de gente buscando minerales modernos minerales nuevos y zoltán y haciendo excavación sabes África es el último lugar de de bueno es una neocolonización económica muy brutal pero bueno en mi pequeño rincón ahí de África está claro que está justo todo lo que tenía excepcional ahora es claro pero bueno los Dogon han sobrevivido a casi todo si están el conflicto para ellos tiene las mismas consecuencias pero seguramente mucho peores pero bueno a futuro ellos pasaran por encima yo creo que sí porque los Dogon sobrevivieron a todas las guerras coloniales las guerras con estos grandes guerreros musulmanes sabes que arrasaron con pues los Dogon sobrevivieron a eso y lucharon y bueno y supieron como tiene una historia muy curiosa que la historia de África solo la conocemos contada por nosotros o sea nosotros nos contamos a nosotros mismos la historia de África y es cuando conoces un poquito desde ellos es muy fantástica es interesantísima en fin esto es una digresión que nos llevaría otra muy lejos pero sí Miquel en los años 80 se produce tu explosión en el mercado artístico es decir tú te haces te conviertes en un pintor importante y relevante en el mundo del arte en muy poco tiempo o sea eres eres un un caso muy 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 especial ¿cómo lo viviste lo viviste tú? bueno al principio con perplejidad porque sabes era todo muy muy claro yo venía de Barcelona y mis cuadros eran invisibles para hasta para mis mejores amigos eran como yo os veía que decían pobrecito Miguel todo bien que dibuja que pinte esas cosas a principios de los 80 realmente era mi pintura era invisible porque lo que se hacía era o bien o bien post minimal o arte conceptual verdad así como un poco la los alrededores de tapies pero sobre todo el post minimal y el conceptual que en Barcelona era muy fue muy intenso y muy bueno y había grandes artistas conceptuales en Barcelona y mis amigos eran más del cómic del underground del cómic underground de los últimos 70 Mariscal Nazario esta pandilla del víbora y de que era la gente con la que yo salía porque los del post minimal para salir de copas eran menos menos intereses y CSP que yo conocí mucho en Barcelona y si de hecho yo a veces veía de día a los pintores a veces y de noche sobre todo y era muy amigo de Mariscal que vino a Madrid conmigo la primera vez y seguimos siendo amigos pero quiero decir que yo me sentía realmente como un bicho raro pero claro como yo soy de Fedanichi de Mallorca yo siempre me sentía un poco un bicho raro en todas partes nunca me he sentido formando parte de un grupo ni de una sabes me hubiera gustado mucho pero no me vino así la cosa y entonces cuando 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 en la documenta de 82 ahí había pintores artistas que yo conocía su obra pero después había como un por generación había como casi entre 7 y 10 años y había 3 o 4 artistas que teníamos todos 20 y pocos que eran Kizarin Jean-Michel Basquiat y yo básicamente y alguno más que no he vuelto a saber de ellos pero enseguida vi que había un aire de familia y con algunos artistas de la transavanguardia y con algún artista alemán de Cupid y con algún artista alemán sí también bueno en fin algo que veía que no me parecía que y después ya en muy poco tiempo esta gente eran mis amigos en fin por sí en cuestión de meses sí y qué pasa para que se produzca el éxito bueno no pasa nada yo seguí trabajando todos los días lo único la ventaja de que tengas que vendas tus cuadros que puedes escoger dónde quieres trabajar y cómo y tener espacio verdad no ir no no pero me refería a qué ocurre para que tú haciendo lo mismo de repente te llega el éxito ah pero qué ocurre bueno sí yo me acuerdo que tenía en 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 hice una exposición en una galería de Barcelona que se llamaba galería 13 y entonces otra galería de 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 por Madrid que no me acuerdo como se llamaba me 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 propuso llevarme a Arco entonces yo tenía tres tres cuadros gigantes para llevar al Arco debería ser el primero o el segundo pero el novio de este galerista era artista también entonces el espacio que tenía que ser para mis cuadros fue para el novio y entonces me puso detrás en una especie de sabes detrás del en un almacén en el almacén y los cuadros se tocaban estaban como como si fuera una en fin y entonces no sé qué uno lo vio y llevó aquí de Bonito Viva y Lucho a Medio y Lucho a Medio compró los cuatro cuadros inmediatamente sabes como y me acuerdo que así se puso como como hacía Lucho a Medio dijo estos que los compró yo que sé por 500 dólares cada uno o 300 no me acuerdo me dijo los venderé por 10.000 dólares cada uno dijo algo así que todo se quedó como pensando joder que disparate y me invitó a ir a Nápoles para hacer un terremoto yo ya venía de Nápoles porque yo había estado viajando por ahí había estado viajando por Nápoles después de una separación amorosa así un poco difícil estuve viajando por Europa con eso de menores de viaje para menores de 25 años sabes del tren que podías yo dormía en el tren y estuve mucho tiempo en Nápoles dibujando y ahí este viaje fue muy importante porque llevaba muchos cuadernos y dibujaba en todas partes luego del pintor en el taller viene porque me dibujaba a mí en el museo pintando bueno ahí viene de ahí empieza esto y entonces yo volví a Nápoles y para hacer una exposición y en el mismo tiempo y ahí Goldenberg había visto mis cosas y me propuso una exposición en París y vino Boucherberg y compró toda la exposición y empezó a llamarme todos los días a las 9 de la mañana cada día cada día cada día cada día hasta que un día cogió otra vez y dije por favor no me llames tan temprano y después ya durante años me llamó a las 11 de la mañana durante 20 años o más ahora si me llama nunca me llama antes de las 11 y bueno y aquí empezamos nuestra después empezó a venir a París y siempre yo decía no está acabado cada sábado venía y decía no está acabado pero tenía mucha paciencia era como nunca vino así en plan bueno pero es una presión que tu marchante pase yo tenía un taller un poco de que me prestaban en París antes de la iglesia me prestaban un taller donde ahora es Radio Nova que era una revista que se llama Actuel que era una revista como el ajo blanco pero mejor en francés con muchos colores yo sabía en esta revista creo que porque sabía en esta revista y Lambert vio mis cuadros sabes porque vino alguien a Barcelona diciendo la movida la premovida que se dan no sé qué y se veía una foto mía delante de un cuadro grande que era el pintor pintando sobre la ciudad sabes y la foto era muy bonita y creo que por esto Ivón vino y pensó las cosas suceden así cada cosa produce otra es como todo así fue al menos lo que yo sé la misma historia seguramente se puede contar con cosas que yo no sé igual lo de las llamadas lo cuenta de otra forma seguramente sí pero yo me acuerdo de eso porque si era y yo me acuerdo que nunca dormía solo y por la mañana a las nueve yo me había acostado a cinco y entonces entonces era una pesadera ayer hablé con él somos siempre muy tenemos una relación muy intensa he tenido suerte con esta gente sabes es como en España con Soledad Lorenzo y Juana y Elvira sabes que he tenido suerte con tener marchandas así con Leo Castelli Bishop Berger y Lucho Amelio caray eran de gran categoría yo me acuerdo cuando bueno Leo Castelli todo el mundo sabía quién era pero los artistas de la galería eran Jasper Jones Andy Warhol sabes bueno todos y cuando cuando Bichauver compró todos mis cuadros en Lambert yo le pregunté a Lambert ¿quién es este Bichauver? y me dijo es un hombre muy peligroso y entonces pensé joder que ya me motivó más curiosidad y entonces claro no había me miré una revista de esas de me di cuenta que Bichauver tenía siempre la última página de ¿cómo se llama? esta revista de arte Art Press no Art Forum sí siempre tenía la última página de Art Forum con fotos folclóricas suizas siempre entonces miré la revista y vi la lista de los artistas que eran ocho sabes y era desde Clemente Basquiat Warhol Schnabel Kuki y pensé joder todos los que me gustan están aquí sabes no había ni uno que no me ni uno solo que no me gustara y entonces pensé caray porque D'Ambert tenía muchos artistas que me gustaban poco o nada sabes o algunos que no conocía pero los de Bichauver de Castellí todos eran mis preferidos digamos entonces fue fácil ¿no? claro ahora es un poco diferente porque cada galería tiene 300 artistas y la mayoría no sabes quién son son como es otra cosa es como así en fin ¿cómo sigues el mundo del arte? no lo sigo no lo sigo nada yo sigo bueno lo sigo estoy ahí supongo porque veo que me llaman no pero me refiero a otros artistas bueno sí tengo mi amistad con con arte sí siempre siempre tengo amigos tengo amistad siempre con los pintores que era amigo ya de siempre ¿no? como que son mis amigos de hace muchos años que veo en Nueva York que en Roma y después también algunos artistas jóvenes que he ido conociendo así por aquí y por allá sabes pero yo hago poca vida social la verdad no voy nunca a inauguraciones si puedo a dormir hasta poco voy de hecho lo del confinamiento es mi estado natural sabes es verdad es feo decir eso porque para mucha gente es un desastre terrible pero para un pintor soy seguro que muchos de mis escritores y pintores les va muy bien tener poca poca presión pocas visitas sobre todo tantas visitas innecesarias de verdad porque y que ahora se hacen sí sí claro yo también entiendo que lo de visitar artistas en el taller es una cosa que excita mucho pero yo me daba cuenta que antes hacíamos una exposición en el Louvre y era una visita una comida un día con el director y lo hacíamos y ahora son comités comités que vienen como de 15 en 15 y todos quieren estar ahí verdad y y y y y y cuando se van ya te la organiza próxima cita no para para y es es agotador esto del comité sí es como la asamblea yo soy poco sí ni en dragonera ni en los museos no no me gusta nada lo de la asamblea y el comité es algo que se me da muy mal pero pero forma parte un poco de la construcción del mundo contemporáneo no sí seguramente pero sí pero está bien darse cuenta que sin comités en mi caso todo funciona igual de bien ahora tengo exposiciones en Japón en en marzo en cuatro museos de Japón y viejos japoneses que vinieron a verme habíamos comido un día o dos con ellos y y y y se van a hacer y serán estupendas sabes y es decir se puede hacer igual de bien si en tanto mira este libro que sacaremos nosotros nos hemos hablado dos veces por teléfono verdad hay que poner ganas de las cosas claro eso sí pero no no ser si hubiéramos hecho cinco reuniones con 15 personas no hubiera salido mejor bueno era fácil porque sí porque la obra ya estaba hecha claro claro no desde luego sí lo malo lo malo es el encargo ¿no? el encargo es más complicado ¿no? es un poco la contradicción ¿verdad? de hacer un trabajo solitario y después todo lo que haces con ello necesitas a mucha gente ¿verdad? desde esta esta para mí se me da mejor la parte de trabajar a sodas que la parte gregaria ¿no? sí sin embargo tú eres una persona muy social ¿no? te gustan los amigos te gusta el gusto de la vida desde luego la comida sí sí pero necesito estar muchas horas muchas horas a sodas ¿sabes? todos mis talleres son sitios en los que puedo estar a sodas entonces ya a veces me pensé lo de los tamaños de los talleres de que si se volvía más grandes ya necesitas más gente ¿sabes? este ya es muy grande pero puedo estar a sodas aquí dentro y controlar bastante todo pero lo que quise evitar y eso tuve suerte de decidirlo pronto era tener esa necesidad de tener siempre como grupo equipos de de fíjate lo de la catedral de Palma lo hice con Vincenzo y yo y su madre que a veces ayudaba con la artilla Rita y nada éramos lo hice yo básicamente el trabajo lo hice yo pero la preparación lo hacía Vincenzo éramos dos en Ginebra un poco más pero al final acababa pintando y todos mis cuadros lo hago simplemente para moverlos a veces pero ahora estos meses que he trabajado así sin ayudantes ni nada veo que no sé yo durante muchos años me hacía yo la pintura me pillaba los pinceles no mucho pero lo hacía y eran mis marchands que me decían pero tienes que tener un ayudante todos los artistas tienen un ayudante y fue muy gracioso porque mi primer ayudante era alemán y creo que llevaba todo el peso del siglo XX alemán sobre sus espaldas sabes un alemán muy muy sentido y entonces mi taller era en esta iglesia Rydum que era la iglesia de Pierre y Marie Curie ¿sabes? de los inventores de radio y era un convento porque antes era un convento un convento el hospital y la iglesia la capilla que era gigante estaba abandonada desacralizada y estaba en previsión de ser derruida para ampliar el hospital de Pierre y Marie Curie pero claro esta iglesia comunicaba con las catacumbas era algo que me enfaseaba mi excursión preferida era de noche cuando internas bajara las catacumbas por los sótanos de Curie donde tenían las fichas de los años 30 y 40 el director del hospital me aseguró que no había nada radioactivo sabes pero yo se lo pregunté porque fíjate ahí porque me acuerdo de las fichas con la gente que había muerto sabes que tenían tratamiento de cuantos días y un puntito negro que era bueno se veía uff bueno y entonces yo tuve y ahí pinté durante dos años así como tenía tanto espacio y los cuadros de acabados grandes los ponía en las capillas tenía uno muy grande en el altar mayor que era sabes una gran perspectiva una gran biblioteca con una perspectiva enorme y en cada capilla había un cuadro y ahí fue donde me visitó Leo Castelli y era gracioso que la gente entraba y se quitaba en el abrigo y hacía como 5 grados menos dentro que fuera pero era espectacular porque yo recosté era una especie de bueno claro a mí me gustaba mucho Tintoretto y esta cosa ¿verdad? entonces todos los cuadros medían 3 o 4 metros y quedaban súper bien ahí dentro pero en el suelo habría un centenar o 200 o 300 cosas empezadas cuadros, papeles papeles pequeños dibujos y se iba bueno mis talleres suelen tener este aspecto es cierto que en París o aquí Jean-Philippe pone orden y los ordena pero yo lo dejé así durante dos años se acumulaban cosas y solo las cosas definitivamente acabadas las apartaba y el resto se iba quedando y por eso tienen codillas porque claro yo fumaba gitán y las codillas se pegaban con los pies sobre los cuadros cuando hicieron falsos ponían malboro pegado con pegamento ¿sabes? y entonces este ayudante dije mira lo primero sería a ver si yo me iba de viaje no sé dónde tenía una exposición no sé dónde y cuando a ver si puedes poner orden en el taller ¿no? y entonces cuando regresé me dijo ha sido muy difícil porque entonces había hecho como cuatro montones en una parte había hecho los cuadros acabados que era obvio que estaban acabados y y en una segunda con cosas inacabadas pero que parecía que iban por buen camino y un tercer montón que eran cosas que tenían pintura y como una especie de voluntad de ser algo pero bueno iniciadas y un cuarto que era como cualquier cosa que tuviera una mancha de pintura que desde el trapo de limpiar a un periódico con un pisotón ¿sabes? entonces al principio estuve a punto de tirar el cuarto montón a la basura no después un montón de basura pero que esta basura yo la usaba para hacer el codillo para arrancar ¿sabes? porque ¿sabes? y al cabo de tres días me parecía que el montón número 5 no era peor que el número 1 ¿sabes? y entonces me dije no, no lo tires porque necesitaré ¿sabes? un poco de este cartón amarillo para pegar ahí y vi que empezaba a sufrir el alemán ¿sabes? que no lo vivía bien y se iban y los montones se iban como ¿sabes? y al cabo de una semana estaba bastante mezclado todo de nuevo y me dijo que no podía trabajar conmigo y se fue ¿sabes? se fue amistosamente no era para él su... sí Miquel volvemos a Mallorca tú vives muy cerca de aquí en una casa frente al mar en la bahía de Arcudia en una montaña asombrosa un territorio que tú compraste con el éxito de tu primera gran exposición y que en los tiempos de pandemia se ha convertido en tu casa estable porque no has podido alternar con París como haces normalmente sí, sí mi casa de Mallorca es un espacio bastante salvaje que compré en el 85 después con el primer dinero que gané y compré el lugar que más me gustaba pero también era más lejos de Palma y el más salvaje y claro yo quería un lugar donde pudiera tener animales y un yaúd sabes que es una barca de pesca porque es lo que me gusta a mí me gusta bucear pescar a veces pero sobre todo bucear ir en barca ir por el monte y vivir con empecé a tener empecé al principio tenía perros y gatos que he tenido siempre incluso en momentos muy nómadas gatos y siempre he tenido por ahí pero y perros también creo que toda mi vida he tenido perros pero claro quería tener empecé a comprar vacas y asnos mallorquines sabes y ovejas mayor pero las vacas mallorquines son las vacas coloradas que casi ya no quedaban quedaban muy pocas estaban en este entonces ahora ahora tendré 20 y pico y asnos tengo menos porque me parecía que tenía demasiados bueno pero hace ya 30 años o más de eso sigo viviendo con estos animales sabes con estos animales y van naciendo y es un buen cuando estoy un poco confuso voy a ver las vacas y siempre hacen las cosas como hacer las cosas bien sabes si te da un buen estás un rato con los animales y te mejoras en cambio estás un rato con gente y suele empeorar si es una buena compañía hace años además es verdad que en mis cuadros hay mucho bestiario que aparece y yo creo que la excusa que era tener animales al principio que era como tenerlos porque es lo que yo lo que pintaba pero eso que más da sabes pinto cosas que no he visto nunca dragones yo que sé no pinto vacas porque tengo vacas además no pinto vacas pinto toros a veces que no tengo toros de lidia no pero siempre es buena encontrar excusas para las cosas también me los como me como hacemos sobrasada algunos me los como pocos pero haces unas sobrasadas impresionantes no pero que diga eso da como un ciclo al nacimiento ayuda a muerte y es un buen es bueno eso para porque el mundo del taller podría ser como un día eterno sabes entonces está bien que anochezca o que haga frío o que o que nazcan que nazca terneros porque eso son ciclos que van ayudan a estructurar un poco algo que no tiene estructura verdad supongo que es eso que te da un poco de un te hace un nido con la vida no sí algo así debe ser y también y también es como poner los pies de la tierra realmente cuando ves nacer y morir y matas algo es bastante importante ahora no me voy a extender mucho en eso porque está lo de la muerte de los animales es algo cada vez más ajeno a nuestro mundo pero no en el mío y es muy sí es algo en áfrica también era así lo de en áfrica cuando llegué me dejé de ir unos pocos años cuando ya estaba la cosa muy mal y volví en el un poco antes de en el 2010 o así y justo antes que llegara se cayó una vaca por el acantilado pero para ellos fue una gran bendición porque la vaca era de un pel musulmán que llevaba a la vaca a su pueblo pasando por un por un atajo y ahí se cayó y no estaba muerta estaba moribunda entonces el chico como buen musulmán la iba a degollar para que fuera comestible y un dogón le dijo si la matas dirán que la has matado tú y el chico se empó y entonces los dogón esperaron que la vaca se muriera de su muerte natural y el niño se fue corriendo a su casa y los dogón la cortaron a trozos y se la repartieron y entonces yo llegué y me dijeron nos ha caído una vaca del cielo y has llegado tú es un día memorable ¿sabes? nos contabas antes que ayer habías pescado trece calamares sí, pescamos calamares ahora es la época sí sí, voy a menudo a pescar está bien es un buen es un buen ¿sabes? además cuando estás mucho rato encerrado en el taller o aquí o en porque a mí este taller me sirve mucho para compensar el taller de pintura porque son como actividades complementarias pero muy distintas mueves otras cosas es como jugar a tenis y hacer natación son cosas que se complementan bien y aquí es más físico y ensucia mucho y es muy agotador en cambio el taller de pintura es más neurótico y más dando vueltas pero bueno también es muy intenso y entonces pues ir al mar es como ya tener grandes espacios y sabes y eso es estupendo es como bucear yo durante años lo que hacía era pintar todo el día y cuando sobre todo en verano el verano es muy largo aquí hasta noviembre y entonces a las cinco a las seis a las siete a veces me voy al mar con con un tubo y una máscara y veo como la pintura se va despegando de mis piernas y sabes y me voy limpiando me parecía una bonita metáfora de sí no creo que sea muy bueno para 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 el mar toda esta pintura bueno es nanopintura sí bueno son minerales Miquel una una ventaja me imagino de de Mallorca y de donde estás también es que puedes alimentar más de cerca esta relación artística filial que tienes con tu madre así sí sí bueno mi madre de transformada aunque no la vea hablamos todos los días porque desde hace unos años mi madre todavía ha hecho bordado pero antes bordaba como como los mismos modelos que hacían que hacía su abuela y los sabes las dos mismos sabes como para para la boda de los nietos esta vez y un poco y entonces me iba a hacer unas sábanas con mis iniciales y puso mb y entonces me parecieron que eran las iniciales como la banca mar que es donde trabajaba mi padre sabes que era al revés mb pero con estas letras como de los años 30 pero con estas letras como como de los años 30 no muy muy pesado dormir con estas letras de encima me levanto y lo tengo así en la cara como marcado con un hierro de y mi madre dijo bueno dibújame una y puse una muy simple sabes unas letrías pequeñas y entonces ya fue bueno después empezó mi madre hacer un bordado con unos peces que era de peces y ella sacó los peces de no sé dónde pero era muy bonito porque las ballenas eran así las sardinas así era estupendo azul todo azul y después yo le pasé dibujos en papel de pulpos y sepias hizo un otro bordado con que ya calcando los dibujos y después me dijo por qué no dibujas tú encima del mantel y así y uno más adelante cada 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 bordado es un año y después ya empecé a hacer manchas con con pintura con con acuarelas líquidas sabes para y sobre esas manchas dibujan dibujaba y se lo llevaba ya me lo devolvía dibujaba más y así estuvimos haciendo un bordado de cuatro metros estupendo que te acuerdas que los pusimos en el bueno y ahora acaba acaba acabado uno hace unos pocos días estupendo que estaba un año y medio también dibujando y está a punto de empezar otro o sea que ahora tendré que está un año y medio pero trabajando todos los días trabajando todos los días pero muchas horas entonces nuestras conversaciones siempre son de qué color tiene que ser este cangrejo sabes cosas así bastante que como puede ser como pues me riñe si un polpo tiene nueve patas sabes es muy parece mentira pero es como si fuera un examen de ciencias naturales sabes que tiene que ser pues si es un si es una araña tendrá ocho patas y no y no nueve no si tiene bueno hay como una lógica de mi madre muy y es interesante la red de la conversación siempre y en el último bordado al final puse debajo su nombre su nombre su edad 94 años fedanich los septiembre 2012 y después me dijo no pero tienes que poner tu nombre también entonces yo pues bueno de hecho con dibujos de su hijo en fin así es pero ya está el próximo a punto de empezar sé que es como una obra infinita verdad si tú de hecho creo que me comentaste que partirá un poco como el hilo de ariana que mientras tú siguiera dibujando tu madre seguiría abordando no sí claro es que si no bueno ella aborda cuando ellos no tiene nada que hacer hace como sus tiene sus cinco clásicos sabes un un pulpo un coral no seguimos alcachofas y los hace así como para para regalar a las tiene como intermexos que hay que repite unos patentes sabes y después empieza uno de largo recorrido y siempre dice yo tengo soy muy mayor no sé si siempre tiene este pequeño diálogo no está bien porque también es el ritual de persona gigantesco del que hecho mide como tres por cuatro metros aunque el último que he hecho y es enorme es un pero claro ella lo ve con un tambor así entonces creo que pocas veces lo ve entero sabes lo ve cada día como trocito es como si tú vas viendo sí bueno es lo que debía pasar a michelangelo cuando pintaba la capella sistina lo veía muy de cerca nunca veía la totalidad de yo visité la capella sistina consa y tu hombre cuando estaba en restauro en el 90 últimos 80 a principios de 90 y creo que el colucho a medio no me acuerdo muy bien si está hablando pero bueno me acuerdo muy bien que cada mano era así sabes era y eran estupendas las manos de porque sabía que era un gran escultor pero nunca veías y cuando veía mano pero no sabía de qué cuerpo era porque no sabes era como como isai siempre decía que las manos y los pies eran mucho mejores que las cabezas y probablemente es verdad oye y este mantel nuevo que va a empezar tu madre que que has dibujado para ella todavía no no bien no lo he hecho de momento estamos en los preliminares en comprar la tela y todo eso no tengo ni idea no tengo ni idea algo algo saldrá ya hemos hecho una ventana me imagino si tenemos un buen te acuerdas cuántos había en madrid de creo que la exposición que hicimos 14 sí ya y después ha hecho tres o cuatro más o sea sí pues tendrá un sí tendrá una ventana de sí está bien es un buen vamos a hacer otro libro con eso el nuevo es estupendo son dos figuras de hecho de haber después se ven si es estupendo el último si está está bien porque además mi madre ahora claro ahora es un poco difícil pero ella siempre siempre que viene me gusta venir aquí ir a mi taller a ver lo nuevo que sabes y si es una bonita relación está bien porque a mi madre pintó de un poco de joven tampoco sabes así pero bueno cuando hacían el viaje de novios con mi padre moto por la sierra norte de mallorca mi padre mi madre pintaba y sus paisajes con el caballete sabes y después y pintó hasta cuadros abstractos de una época sabes que era así osado digamos y yo creo que mis padres de tenían una casa en portocolom y algunos años lo alquilaban porque iban cortos de dinero y si y nosotros pasábamos el verano en en el campo y no en el mar entonces lo alquilaron creo a unos italianos que debían ser alquileros porque dejar una colección de revistas domus sabes y yo me acuerdo cuando tenía yo me acuerdo que las cosas que más me gustaban en los muy pocos años era el mickey mouse antiguo sabes de disney de y esta revista domus porque estaba llena de cosas fascinantes sabes que entendí alguna de ellas después fui muy amigo de torres ochas y de la directora que la mujer de bárbara radice y de mucha de la gente y colecciono muchas de las cosas que salen estas revistas pero yo creo que la primera vez que vi cosas que me marcaron mucho en que no fuera arte digamos antiguo o eran en estas sabes las reproducciones de arte de esta revista domus que sabían fontana y sabían giacometti y las vienales de venecia y las trienales de milano bueno siempre si en era muy mickey mouse que el mickey mouse el mickey la revista de mickey que hacían que no se hacía en españa la que se hacía creo que era americana en blanco y negro sí creo que sí sí antes de que entonces yo no sé cómo supe muy pronto esto de disneylandia sabes y en la escuela primaria el padre de este profesor violento que tenía un día nos hablaba de me parece que era de finlandia o de islandia y yo enseguida yo lo sé está en eeuu en florida y es una es una ciudad para solo para niños donde está puto mickey mouse y me dijo cállate yo creo que me lo sé empezaba otra vez yo estaba indignado porque yo estaba seguro de que era sabes que no era islandia que la disneylandia pero fue un contronazo con la real sí 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 y después la revista domus esa es curioso porque cuando me compré mi taller de parís que lo compré en el 90 y algo cuando un propietario del segundo piso era un arquitecto que tenía toda la revista domus toda la colección y la iba a tirar o así dije no no por favor entonces fíjate y voy y después me sabes que sotsas escribió durante años en esta revista antes de ser el gran diseñador que conocimos hacía estos viajes por el norte de la india sabes que era su gran inspiración y escribía unos artículos buenísimos un poco en los últimos 60 sabes de d de esas construcciones un poco casuales no con usando si lo que se llamó poder posmodernismo después verdad pero sota yo lo había intuido un poco antes digamos yo creo que yo he tenido la suerte de vivir en esta el posmodernismo real no de los 80 y los 90 y yo creo que me estuve en esta bañera lo suficiente para tener ahí un buen sí un buen barniz de eso de ahora creo que lo que vivimos es más una especie de historicismo decadente no que es un poco está bueno la forma común de arte yo lo llamaría un poco historicismo no todos los dos la forma más sí todas las formas de sal de arte de social y con su referente siempre antropológicos verdad como lleno de el posmodernismo era otra cosa y mucho más intenso de y me alegro mucho de haber vivido está está pero bueno todo es siempre hay algo que no siempre es hay algo como casi que casi vemos y no acabamos de entender verdad eso es lo más y no acabamos de ver que no se aca lo he hecho von y a mi hermanos que no se caga pues y con yo bueno podría si se ve y en que yo soy un estil que hay detrás de política y una que son de manera que sigue larga y pulida ahora que tengo de presión la muerte que más vivía y la bienvenida con la duda detrás de la política y de más que has podido tornar content y en la alegría y en este tiempo que has navegado y has tenido su salud cumplida por di que Dios te ha ayudado y que te ha dado por buena guía y es Dios santo para tu bailar y siempre de nits y de días por di que... y pues sabes, tienes que bailar y en vez yo me entretenía y fíjus que tenía cartas que recubraba alegría y después que vi, le esticuélineamos a veces que te va aگ través de mi vida y eles, que están vos besos Y que pronto me olvorían y yo turnaba Y contestaba Está creyendo que te enfolgarías de esas novelas que se es que por aquí había, el tiempo. Ya sé que batí porque a rimbáter diez, porque a turnar más está en sete y la compañía pelán y rígintes dos o conmigo y si volvíes. Y tú no tenés cansat y que xo no es imposible, jen, ten, no muestat, por eso estiquen de vizé. Pensa que t'ho he olvidat i tots els altres que venien, si han de cap ni tenen cap mal per dir-me. Y una que son de buena o que sigue larga y pulida. Ya está. Ai.